Introducción Los rituales heredados representan un grado no usual de candor encontrados en un círculo mágico. Todos ellos tienen un lenguaje en común, los elementos realmente representativos del otro lado. El diablo y sus trabajos se han asumido por un largo tiempo de muchas formas. Antes de la actualidad, para los católicos, los protestantes eran diablos. Para los protestantes, el diablo era tanto los católicos como los judíos. Para los orientales, los occidentales eran el diablo. Y para los americanos ubicados en el viejo oeste, el hombre rojo era el diablo. Una fea costumbre del hombre es elevarse a sí mismo para difamar a los demás. Es un fenómeno lamentable, pero aparentemente necesario para su bien emocional. Pocos desean llevar el estigma de villano. Pero esperen, estamos viviendo uno de esos periodos singulares de la historia en que el villano se convierte en heroico constantemente. A pesar de estos preceptos, el poder ha disminuido y en casi todo el mundo se representa la encarnación del mal. Sin embargo, si un ser humano siempre piensa que alguien más lo considera malo o el mal como tal, el pensamiento es desterrado rápidamente. El culto antihéroe ha exaltado a los rebeldes y al malhechor. Porque el hombre no hace mucho que acepta selectivamente nuevos temas. Y lo revolucionario es inexistente. En consecuencia, todo se torna caótico y todo tiene valor, aunque irracional, está en contra de la política establecida. Las causas son un montón de monedas de 10 centavos. La rebelión para el bien de la rebelión tiene como precedente una verdadera necesidad de cambio. Lo contrario se ha convertido en deseable. Por lo tanto, ésta se ha convertido en la era de Satanás. Diré que esto aparece cuando el polvo de las batallas se convirtieran en el polvo de lo que realmente necesitan. Cambio. Los sacrificios se han ofrecido, tanto humanos como de otro tipo, a fin de que el desarrollo a largo alcance pueda continuar. Y la estabilidad retorne, así de grande es la odisea del siglo XX. La aceleración del desarrollo del hombre ha llegado a un punto de cambio épico. Las evasivas teologías del pasado fueron necesarias para mantener la raza humana. Mientras que el hombre más grande realizó sus sueños y materializó sus planes, en espera que el esperma congelado de su mágico niño pudiera nacer en la tierra. El niño ha emergido en forma de lo contrario, de Satán. El frío y el hambre del pasado produjeron descendientes hasta los campos y las fábricas de trabajo. El frío se detendrá y finalizará el hambre, pero tendrán menos hijos. Por el resultado de la congelación de semillas del mago que ha nacido en la tierra, se llevará a cabo las tareas de los humanos descendientes del pasado. Ahora es el hombre más grande el que tiene el rol de producir hijos para el futuro. Sobre los rituales La fantasía juega un papel importante en cualquier currículum religioso, ya que la mente subjetiva es menos exigente con la calidad de su comida de lo que se trata el sabor. Los ritos religiosos del satanismo difieren de los de las otras religiones en que la fantasía no es empleada para controlar a los practicantes de los ritos. Los ingredientes del ritual satánico no están diseñados para contener el celebrante en la esclavitud, sino más bien para cumplir sus objetivos. Por lo tanto, la fantasía es utilizada como arma mágica por el individuo más que por el sistema. Esto no significa que no hay ni existirán aquellos que reclamarán dedicación al satanismo como identidad mientras se sigue manipulando sin saberlo desde afuera. La esencia del ritual satánico y el propio satanismo, si se toma de la lógica en lugar de la desesperación, es entrar objetivamente en un estado subjetivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el comportamiento humano está casi totalmente motivado por un impulso subjetivo, por lo tanto, es difícil tratar de ser objetivo una vez que las emociones tienen establecidas sus preferencias. Como el hombre es el único animal que puede mentirse a sí mismo y creerlo, debe esforzarse conscientemente por alcanzar cierto grado de conciencia de sí mismo. En la medida en que la magia ritual depende de la intensidad emocional para el éxito, debe emplearse todo tipo de dispositivos que produzcan emociones en su práctica. Los ingredientes básicos en el lanzamiento de un hechizo se pueden clasificar como deseo, tiempo, imágenes, dirección y equilibrio. Cada uno de estos se explica en el trabajo anterior del autor, la Biblia satánica. El material contenido en este volumen representa el tipo de rito satánico que se ha empleado en el pasado para fines productivos o destructivos especializados. Se observará que un elemento dominante de la paradoja afina a lo largo de los rituales aquí contenidos. Arriba es abajo, el placer es dolor, la oscuridad es luz, la esclavitud es libertad, la locura es cordura, etc. De acuerdo con los significados semánticos y etimológicos de Satanás, las situaciones, sensaciones y valores a menudo se invierten y se invierten. Esto no está destinado únicamente a servir como blasfemia, por el contrario, se utiliza para ser evidente que las cosas no siempre son lo que parecen y que ningún estándar puede o debe deificarse, ya que en las condiciones adecuadas se puede cambiar cualquier estándar. Debido a que el ritual satánico a menudo ejerce tal cambio, tanto dentro de la cámara como después en el mundo exterior, es fácil suponer que la cruz al revés y la oración del señor recitada al revés, generalmente vinculados con la misa negra, también son sinónimos de satanismo. Esta generalización es correcta en teoría, ya que el satanismo representa el punto de vista opuesto y como tal actúa como un catalizador para el cambio. El hecho es que, a lo largo de la historia, se ha necesitado un chico malo para que aquellos que tienen la razón puedan florecer. Era de esperar que los primeros meses Noirs instituyeran reversiones de la liturgia existente, reforzando así la blasfemia original del pensamiento herético. El satanismo moderno se da cuenta de la necesidad del hombre de un lado contrario y ha aceptado de una manera realista esa polaridad, al menos dentro de los límites de una cámara ritual. Así, una cámara satánica puede servir dependiendo del grado de embellecimiento y el alcance de los actos internos, como una cámara de meditación para el entretenimiento de pensamientos no expresados o un verdadero palacio de perversidad. Ceremonias como la alemana Washington-Logisch En realidad fusionan los conceptos de satanismo y las manifestaciones de locura en una asunción total del papel del adversario social necesario. Este fenómeno ha sido definido elocuentemente por el psiquiatra Thomas Sass en The Manufacture of Madness. Donde quiera que exista esta polaridad de opuestos hay equilibrio, vida y evolución. Donde falta se produce la desintegración, la extinción y la descomposición. Ya es hora de que la gente aprenda que sin opuestos la vitalidad disminuye. Sin embargo, todo lo contrario ha sido sinónimo de mal. A pesar de la prevalencia de adagios como la variedad es la especie de la vida, se necesita todo tipo. La hierba siempre es más verde. Muchas personas aún condenan automáticamente todo lo contrario como malvado. Acción y reacción son las bases de todo en el universo conocido. Sin embargo, cuando los automóviles son generalmente grandes se dice nadie conducirá un automóvil pequeño. O cuando las líneas del dobladillo suban, nunca volverán a usar vestidos largos, etc. El mero hecho de que la presunción y el aburrimiento de la población se basa en el mantra, nunca sucederá. Le indica al mago que debe evitar tal pensamiento. En la magia ocurre lo inesperado, con tanta regularidad. De hecho, que es seguro decir que detenerse en algo demasiado tiempo es consumirlo. La magia es una situación de empujar-tirar, como el universo mismo. Mientras uno empuja, no puede tirar. El propósito en el ritual es empujar el resultado deseado dentro de un lapso único de tiempo y espacio. Luego, alejarse y tirar, al divorciarse de todos los pensamientos y actos relacionados previamente ritualizados. Las producciones aquí contenidas se dividen en dos categorías distintas. Rituales, que se dirigen hacia un fin específico que el artista desea. Y ceremonias, que son concursos que rinden homenaje o conmemoran un evento, aspecto de la vida, personaje admirado o declaración de fe. En general, se utiliza un ritual para lograr mientras una ceremonia sirve para sostener. Por ejemplo, la misa negra tradicional se consideraría incorrectamente una ceremonia, un concurso de blasfemia. En realidad, generalmente se acepta por una necesidad personal de purgarse, a través de una sobrecompensación de inhibir los culpables impuestos por el dogma cristiano. Por lo tanto, es un ritual. Si una misa negra es realizada por buscadores de curiosidad o por diversión, se convierte en una fiesta. ¿Qué constituye la diferencia entre una ceremonia satánica y una obra de teatro presentada por un grupo de teatro? A menudo muy poco, principalmente, depende del grado de aceptación por parte de la audiencia. Es de poca importancia si una audiencia externa acepta o no la sustancia de una ceremonia satánica. Lo extraño y grotesco siempre tiene un público grande y entusiasta. Los asesinatos venden más periódicos que las reuniones del club de jardinería. Sin embargo, es importante tener en cuenta las necesidades de los participantes. Aquellos que más necesitan una ceremonia satánica son los menos propensos a dejarse llevar ante una audiencia de curiosos. A diferencia de los grupos de encuentro, el propósito de la mayoría de las ceremonias satánicas es elevar el yo en lugar de degradarlo. La terapia de encuentro se basa en la premisa de que si uno se reduce en estatura por otro, que a su vez sea reducido, todos tendrán una base sólida sobre la cual construir. En teoría, esto es admirable para aquellos que prefieren que alguien más los insulte y los intimide. De este modo, logran una forma de reconocimiento bastante dudosa. Para los masoquistas inclinados, los grupos de encuentro proporcionan una fuente de castigo y reconocimiento. Pero, ¿qué hay de aquellos que han establecido una identidad? ¿Aquellos que son ganadores en el mundo y tienen orgullo e interés racional, pero que poseen el deseo de expresar pensamientos impopulares? Una cámara ceremonial esencialmente proporciona un escenario para el artista que desea la aceptación completa de su audiencia. El público se convierte, de hecho, en parte del espectáculo. Se ha puesto de moda en los últimos años incorporar a la audiencia en representaciones teatrales. Esto comenzó con la participación de la audiencia, con miembros seleccionados de la audiencia llamados al escenario para ayudar a un artista en su papel. Gradualmente, esto se desarrolló de tal manera que audiencias enteras se mezclaron con el elenco. Sin embargo, no se puede garantizar que una audiencia participe como resultado de un entusiasmo genuino, o simplemente porque se espera que se forme o se le obligue a hacerlo. Una ceremonia depende de la total determinación de un propósito por parte de todas las personas presentes. Incluso, los concursos conmemorativos de carácter público sufren divergencias de pensamiento y emoción durante las festividades. Un festival del 4 de julio o Mardi Gras tiene una razón definitiva para su existencia, pero ¿cuántos participantes mantienen una conciencia de su razón de ser mientras se deleitan? El festival se convierte en una excusa, por así decirlo, un tema sobre el cual basar las necesidades sociales. Desafortunadamente, demasiadas ceremonias y rituales arcanos y ocultos terminan como excusas para las relaciones sociales y sexuales. Un punto importante para recordar en la práctica de cualquier ritual o ceremonia mágica es Si depende de las actividades dentro de la cámara para proporcionar o mantener un clima social, el subsiguiente consciente de energía o dirigido de otra manera hacia estos fines negará cualquier resultado que desee obtener a través del ritual. La línea está bien entre la conveniencia de una relación estrecha entre los participantes y la necesidad de una relación estrecha per se. El ritual sufrirá si hay solo una persona en la cámara que drena la sustancia de ella por sus motivos ocultos. Por lo tanto, es mejor tener 3 participantes que están con eso, que 20 que están y 3 que no. Los rituales más efectivos son a menudo los más solitarios. Es por eso que es absurdo intentar un ritual o ceremonia con personas ajenas presentes que estén sinceramente interesadas o que quieran saber más al respecto o que quieran ver cómo es. Un compromiso filosófico es un requisito previo para la aceptación en actividades rituales y esto sirve como un proceso de selección rudimentario para el satanismo organizado. En consecuencia, existe un grado de compatibilidad necesario para un trabajo exitoso dentro de la cámara. Por supuesto, cualquiera puede decir creo simplemente para obtener acceso. Dependerá del mago exigente determinar la sinceridad real, debido a que el Lester Magic es magia de todos los días. Un sentido de discriminación finamente sintonizado es esencial para todo logro. Además, uno de los mandamientos más importantes del satanismo es, el satanismo exige estudio, no adoración. Este libro fue en su mayor parte escrito porque el autor cree que la magia ritual debe eliminarse del vacío sellado en el que ha sido guardada por los ocultistas. Hace apenas unos años, la Biblia satánica primero adelantó públicamente técnicas mágicas y procedimientos de trabajo utilizando energía sexual y otras respuestas emocionales. Desde entonces han aparecido muchos volúmenes que dan principios idénticos, tanto en jerga técnica como esotérica. Se espera que el precedente establecido por el presente trabajo también libere a otros para que revelen misterios ocultos. ¿Por qué? Se preguntará. ¿Se considera factible hacer públicos estos rituales? Principalmente porque la demanda es grande, no solo de los buscadores de curiosidad, sino de aquellos que tienen sed de más de lo que ofrecen los recientes derrames de escritos pseudo-cabalísticos criptocristianos. Otra razón para este libro es que hay muchos descubrimientos asombrosos recientes que le dan al hechicero nuevas herramientas con las que experimentar. Es por eso que es ahora seguro avanzar gran parte del material actual. Una tercera razón y quizás la más importante de todas es que la magia como la vida misma produce lo que uno pone en ella. Este principio se puede observar en la innumerable faceta del comportamiento humano. Los seres humanos tratan invariablemente las cosas, propiedad, otras personas, etc. Con el mismo grado de respeto con el que se consideran. Si uno tiene poco respeto por sí mismo, no importa qué tan superficial sea el ego presente, uno tiene poco respeto por cualquier otra cosa. Esto disminuirá o negará el éxito final mágico o de otro tipo. La diferencia entre la oración y la magia se puede comparar con la diferencia entre solicitar un préstamo y emitir un cheque en blanco por la cantidad deseada. Un hombre que solicita un préstamo, oración, puede tener más que un trabajo como garantía y debe seguir trabajando y pagando intereses. En caso de que se otorgue el préstamo, de lo contrario, terminará con mal crédito, purgatorio. El hombre, mago, que escribe la cantidad deseada en el cheque en blanco asume que habrá entrega de la mercancía y no paga intereses. De hecho, es afortunado. Pero es mejor que tenga fondos suficientes, cualidades mágicas, para cubrir la cantidad emitida. O puede terminar en una situación mucho peor y hacer que sus acreedores, demonios, lo busquen. La magia, como cualquier otra herramienta, requiere de una mano experta. Esto no significa que uno deba ser el mago de un mago o un erudito avanzado de las enseñanzas ocultas. Pero requiere una aplicación de principios, obtenidos a través del estudio y la experiencia. La vida misma exige la aplicación de ciertos principios. Si la potencia de uno es alta y se aplican los principios adecuados, hay muy poco que no se pueda lograr. Cuanto más fácilmente se puedan aplicar los principios necesarios para lograr un dominio de magia menor, mayores serán las posibilidades de logro mediante el uso de magia ritual o ceremonial. El ritual satánico es una mezcla de elementos gnósticos, cabalísticos, herméticos y mazónicos, que incorpora nomenclatura y palabras vibratorias de poder de prácticamente todos los mitos. Aunque los rituales en este libro son representativos de diferentes naciones, será fácil percibir una corriente subyacente básica a través de las variantes culturales. Cada uno de los ritos es francés y alemán. Su preponderancia es responsable de la rica riqueza del drama satánico y la liturgia producida por esos países. Los británicos, aunque enamorados de fantasmas, duendes, brujas y misterios de asesinatos, han extraído la mayor parte de su repertorio satánico de fuentes europeas. Quizás esto se deba a que un católico europeo que quiera rebelarse se convirtió en satanista. Un inglés que quería rebelarse se convirtió en católico. Eso fue suficiente blasfemia. Si el conocimiento de la mayoría de los estadounidenses sobre el satanismo se obtiene de la prensa sensacionalista y las películas de terror, el británico promedio puede presumir de iluminación de los corrales de tres de sus escritores, Montage Sumer, Dennis Whetley y Roger Hamet. Las notables excepciones británicas a lo que el historiador Elliot Rose llama la escuela de investigación literaria, anti-saduceo de satanismo, son la audaz obra de este autor. Arraysor for Guad y el estudio exhaustivo de Henry Rhodes de Satanic Masks. Aproximadamente la mitad de los ritos contenidos en este volumen pueden ser realizados por cuatro o menos personas, eliminando así los problemas o fallas que puedan surgir si la cantidad tiene prioridad sobre la calidad en la selección del dramatis personal, donde exista solidaridad grupal y un solo propósito. Ceremonias como Dastier Drama, homenaje a Short, el llamado Chul, pueden ser celebradas de manera efectiva por un mayor número de participantes. En su mayor parte, los ritos deberían comenzar y terminar con los procedimientos estándar de la liturgia satánica. Estos se presentan en detalle en The Satanic Bible y se indican siempre que el término secuencia estándar o forma habitual aparezca en el presente texto. Los accesorios necesarios para todos los ritos, así como las llamadas de Nocciano, también se dan en la Biblia. En cuanto a la pronunciación de los nombres involucrados, a pesar de algunos ocultistas que insisten, no puedes esperar ayuda a las fuerzas que invocas si no puedes pronunciar sus nombres correctamente. Suponen que las fuerzas, demonios o elementales tienen suficiente información para juzgar la valía de la persona que llama con criterios más profundos que su lengua simplista o sus zapatos caros. Pronuncia los nombres como mejor te parezcan, pero no asumas que tienes la pronunciación correcta exclusiva de todos los demás. La frecuencia vibratoria de los nombres es tan efectiva como su propia capacidad de vibrar al decirlos. Ninguno de los dos términos debe confundirse con vibrato. El éxito de las operaciones mágicas depende de la aplicación de los principios aprendidos en lugar de la cantidad de datos recopilados. Se debe enfatizar esta regla, ya que la ignorancia es de hecho la causa más constante de incompetencia mágica y la menos probable de que se considere como la razón del fracaso. Las personas más exitosas a lo largo de la historia han sido las personas que aprenden algunos buenos trucos y los aplican bien, en lugar de aquellos con una bolsa llena que no saben qué truco sacar en el momento adecuado o cómo usarlo una vez que lo sacan. Gran parte de los planes de estudios mágicos se rellenan más allá de lo creíble con datos pseudoesotéricos, cuyo propósito es hacer que sea más difícil de aprender, ya que nadie da crédito a lo que resulta demasiado fácil, aunque constantemente buscan atajos, obsequios y milagros. Para proporcionar muchas cosas que pueden salir mal, de modo que si un ritual no funciona, se puede decir que el estudiante fue un delincuente en sus estudios, para desalentar a todas las personas menos las más ociosas, aburridas, sin talento y estériles. Contrariamente a la suposición popular, las doctrinas esotéricas no desalientan a los no practicantes, sino que los alientan a habitar en torres de marfil más altas, aquellos con el mayor grado de habilidad mágica natural a menudo están demasiado ocupados con otras actividades para aprender los puntos más finos de los Sepirot, Tarot y Shin, etc. Esto no pretende sugerir que no hay valor en la sabiduría arcana, pero solo porque uno memorice cada nombre de una guía telefónica no significa que sea familiarizado con cada persona que aparece en la lista. A menudo se dice que la magia es una herramienta impersonal y por lo tanto ni blanca ni negra, sino creativa o destructiva, dependiendo del mago. Esto implica que, como un arma mágica es tan buena o mala como las motivaciones de sus usuarios, esto desafortunadamente es una verdad a medias, presume que una vez que un mago activa su arma mágica le servirá de acuerdo con sus propias propensiones. Si un mago estuviera tratando solo con los dos elementos, él mismo y su fuerza mágica, esta teoría podría ser válida, pero en la mayoría de las circunstancias, las acciones y eventos humanos son influenciados y llevados a cabo por otros seres humanos. Si un mago quiere efectuar un cambio de acuerdo con su voluntad personal y emplea la magia como una herramienta impersonal, a menudo debe confiar en un vehículo humano personal para llevar a cabo su voluntad. No importa cuán impersonal sea una fuerza mágica, debe considerarse el patrón emocional y de comportamiento del vehículo humano. Con demasiada frecuencia se supone que si un mago maldice a alguien, la víctima se encontrará con un accidente o se enfermará. Esto es una simplificación excesiva. A menudo los trabajos mágicos más profundos son aquellos que involucran la asistencia de otros seres humanos desconocidos para efectuar la voluntad del mago. El deseo destructivo de un mago hacia otro puede estar justificado por todas las leyes de ética natural y juego limpio, pero la fuerza que convoca puede ser ejercida por una persona mala e inútil, una persona que el mago mismo despreciaría para completar el trabajo. Por extraño que parezca esta forma, operaciones pueden emplearse con fines benévolos o amorosos en lugar de destructivos con el mismo éxito. La biblia estatánica establece que el mago debe tratar a las entidades a las que llama como amigos y compañeros, ya que incluso un dispositivo impersonal responderá mejor a un usuario concienzudo y respetuoso. Este principio es preciso para operar automóviles y herramientas eléctricas, así como también para demonios y elementales. A algunos lectores les resultará evidente que los ritos satánicos del tipo contenido en este libro pueden actuar como catalizadores de las acciones de un gran número de personas, y de hecho han actuado, en palabras de Lovecraft, como la mente que nadie tiene en la cabeza. Cada vez que se hace referencia en este libro a un sacerdote, el papel también puede ser asumido por una mujer que pueda servir en calidad de sacerdotisa. Sin embargo, debe aclararse que la esencia del satanismo, su principio dualista, impone necesariamente una dicotomía activa-pasiva sobre los papeles respectivos de celebrante y altar. Si una mujer sirve como celebrante, entonces a todos los efectos representa el principio masculino en el rito. El tema dominante activo-pasivo yin-yang en las relaciones humanas no puede ser sofocado, a pesar de los intentos de crear sociedades matriarcales, patriarcales o unisexuales. Siempre habrá quienes, bien podrían ser hombres o bien podrían ser mujeres, dependiendo de sus predilecciones etno-crinológicas, emocionales y o conductuales. Es mucho más sensato, desde un punto de vista mágico, que una mujer impulsada por el ego realice un ritual en lugar de un hombre tímido e introspectivo. Sin embargo, podría resultar incómodo interpretar a un hombre vacío en el papel de madre de la tierra como el altar, a menos que su apariencia transmita la imagen de una mujer. Un grupo exclusivamente homosexual a menudo puede llevar a cabo rituales más fructíferos que un grupo con participantes heterosexuales y homosexuales. La razón es que cada persona en un grupo aflomófilo suele ser más consciente de las propensiones individuales activas-pasivas de sus asociados, y esto garantiza un reparto de roles preciso. Se debe enfatizar que los principios masculino y femenino deben estar presentes incluso si el mismo sexo representa a ambos. Con pocas excepciones, los rituales y ceremonias en este libro han sido escritos para cumplir con las condiciones y requisitos existentes, debido a que un formato viable depende de estándares de lenguaje bastante recientes. Las rubricas fácilmente comprensibles y la letanía que produce emociones no pueden establecerse sin un grado de licencia satánica. Prácticamente no hay ritos satánicos de más de 100 años que provoquen una respuesta emocional suficiente del practicante de hoy, si los ritos se presentan en su forma original. Cuando los ritos fueron concebidos inicialmente, eran ampliamente provocativos para los magos que los practicaban. Por supuesto, en resumen, ya no se lee un romance victoriano para la excitación sexual. Ningún elemento de un rito mágico es tan importante como las palabras que se hablan, y a menos que la letanía de un ritual sea estimulante para el hablante, el silencio es mucho más deseable. El celebrante o sacerdote que realiza un rito debe servir como caja de resonancia para las emociones de los asistentes. A través de la fuerza de sus palabras, la carga potencial de energía mágica de sus oyentes puede inspirarse a la intensidad máxima o disminuir el letargo por puro aburrimiento. Sin embargo, muchas personas están aburridas por cualquier letanía. No importa cuán significativo o elocuente, por lo que corresponde al mago seleccionar a sus compañeros de trabajo con cuidado. Los que se aburren perennemente suelen ser individuos estúpidos, insensibles y poco imaginativos. Son madera muerta en cualquier cámara ritual. Naturalmente, hay un nivel razonable de respuesta emocional posible que debe entenderse al seleccionar una letanía para usar con fines ceremoniales. Un mago ocultista de 1800 puede haberse emocionado con sus palabras al hablar de esperar en la oscuridad visible, elevar nuestros ojos a esa brillante estrella de la mañana, cuyo levantamiento trae paz y salvación a los fieles y obedientes de la raza humana. Ahora puede decir parado a las puertas del infierno para convocar a Lucifer, para que él pueda levantarse y mostrarse como el percursor del equilibrio y la verdad en un mundo lleno de engendros con santas mentiras, para engendrar la misma respuesta emocional. Los pensamientos rectores detrás de los rituales satánicos pasados y presentes han emanado de diversas mentes y lugares, pero todos operan con la misma frecuencia. Muchas personas que nunca conceptualizaron sus filosofías personales descubren que los principios del satanismo son un vehículo inigualable para sus pensamientos, de ahí que el título de satanistas ahora sea reclamado por sus legítimos dueños, aquellos que no estén de acuerdo con la definición no cristiana de satanista, como se establece en la Biblia satánica. Deben examinar la base de ese desacuerdo, seguramente proviene de una de dos fuentes, conocimiento común o propaganda fundada en las escrituras. Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia, ya que lo ha mantenido en el negocio todos estos años. La novena declaración satánica no se limita solo a la organización religiosa conocida como la iglesia, que conveniente ha sido el enemigo, el diablo, para los débiles e inseguros. Los cruzados contra el diablo sostuvieron que satanás, incluso si era aceptado de manera antropomórfica, no era tan malvado ni tan peligroso que no podía ser vencido personalmente. Y así, satanás ha existido como un enemigo conveniente para ser empleado cuando sea necesario, uno que podría ser derrotado por cualquier popin high con lirios que pudiera encontrar el tiempo para armarse con una aluvión de retórica bíblica. Así, satanás ha convertido a los cobardes en héroes, a los débiles en gladiadores y a los miserables en nobles. Eso fue simplemente porque sus adversarios pudieron adaptar las reglas del juego para satisfacer sus propias necesidades. Ahora que hay satanistas declarados que hacen sus propios estándares, las reglas del juego cambian. Si una sustancia dañina, sus efectos venenosos hablarán por ella. Si los satanistas son poderosamente malvados, entonces sus enemigos tienen temores válidos. Los piadosos han endurecido a satanás en su papel de chivo expiatorio, mientras lo mantienen nutrido y a la mano de sus necesidades. Ahora son ellos los que se han debilitado y atrofiado mientras satanás rompe sus ataduras. Ahora el pueblo de satanás puede hablar por él y tiene un arma calculada para aniquilar los débiles e insípidos duelos de los latidos del púlpito del pasado. Esa arma es la lógica. El satanista puede inventar fácilmente cuentos de hadas para que coincidan con cualquier cosa contenida en la escritura sagrada, ya que su origen es la infancia misma de la ficción. Los mitos inmemoriales de todos los pueblos y todas las naciones y admite que son cuentos de hadas. El cristiano no puede, no se atreve a admitir que su herencia son cuentos de hadas, pero depende de ellos para su sustento piadoso. El satanista mantiene un depósito de fantasía declarada reunida de todas las culturas y de todas las edades. Con su acceso limitado a la lógica también, ahora se convierte en un poderoso adversario de los atormentadores del pasado de satanás. Aquellos que han dependido de luchar contra el diablo para mostrar su bondad deben descubrir un nuevo adversario que sea indefenso, desorganizado y fácilmente vencido. Pero el mundo está cambiando rápidamente y tal reclutamiento resultará difícil. Tan difícil, de hecho, que los cazadores de brujas y los buscadores de demonios pueden verse obligados a buscar su cantera en la selva más impenetrable. Nota. En los rituales donde se presenta un idioma extranjero, la traducción al inglés generalmente sigue después de un breve espacio. Donde quieran que se presenten ambos idiomas, solo debe emplear uno. Reiterando una declaración en un idioma alternativo, interrumpe el flujo de la declaración original. Si se utiliza el texto extranjero, la traducción al inglés debe estudiarse de antemano para que el significado del texto extranjero se entienda completamente. La construcción de un trabajo mágico satánico es a la vez compleja y simple. En la mayoría de las tradiciones mágicas hay una ortodoxia muy estricta que considera ciertos elementos obligatorios y esenciales para el éxito del hechizo en cuestión. Elementos como las fases de la luna, el número de veces que se debe hacer sonar una campanilla, etc. A menos que las fórmulas se sigan al pie de la letra, el operador puede tener ninguna expectativa de éxito. Esto generalmente es porque se ven funcionamientos mágicos tales como penetrar en otras dimensiones o planos, invocar entidades y poderes extraterrestres y cosas por el estilo. Probablemente estas entidades y poderes sean bastante caprichosas a la hora de elegir dónde y cuándo aparecer y a menos que pase algo excepcional. El mago puede esperar nada más que tiempo desperdiciado a cambio de sus esfuerzos. La magia satánica, por otro lado, como ciertas otras formas de magia, como la magia del caos, es mucho más libre de restricciones en su construcción y ejecución. De hecho, puede decirse que cada acto de la voluntad, cada acto consciente de creación, es un hecho de un trabajo de magia satánica. En la magia satánica hay pocas reglas y de acuerdo con los principios de individualidad expuestos por el satanismo, a cada mago satánico se le anima a proponer sus propias formas y rituales para la formulación de hechizos. Esta actitud algo floja proviene del concepto satánico de lo que forma en realidad la base de la magia. El satanista ve el centro de cada trabajo mágico como siéndolo el mismo mago. En lugar de lo que sea cualquier entidad externa. La meta de todos y cada uno de los trabajos de magia satánica, ya sea si fue realizado exclusivamente en una cámara ritual privada o por los centenares de participantes comprometidos en una reunión al aire libre, como los rallies nazis, es dar energía a la voluntad de participantes, logrando un enfoque suficiente para la voluntad. Es como se siente que pueden lograrse resultados físicos reales. El proceso real por el cual se obtienen estos resultados no es muy pertinente al mago satánico. Si el mago está efectuando cambios en los estratos del quantum del universo o proyectando energías mentales desde dentro de la mente o simplemente ajustando resonancias subconscientes dentro de su propia mente, lo que le ayudará a provocar el resultado deseado o una combinación. Está totalmente fuera del punto. El punto es que los rituales tienen un efecto. ¿Cuándo se logran los objetivos? ¿Quién se preocupa de los medios? Sin embargo, para lograr esta sintonización precisa y la atenuación de la voluntad del mago, es necesario para el mago estar ubicado en el estado mental adecuado. Es este hecho el que crea la necesidad de los ornamentos tradicionales de trabajos mágicos, las llamas, dagas, pentagramas y cosas por el estilo. Todas esas cosas no significan nada por sí mismas. No obstante, las protestas de los practicantes de magia compasiva, más bien, toda la parafernalia ocultista no es más que herramientas para reforzar el ánimo del mago. Aún sabiendo conscientemente que los agitamientos son de por sí inherentemente inútiles, su simbolismo e impacto emocional son significantes. Tan significantes, de hecho, hasta el punto de ser necesarios para crear el estado de ánimo requerido para un trabajo exitoso. De hecho, cuando el mago satánico crece en experiencia y conocimiento, puede facilitarse cada vez más el lograr el estado mental apropiado y enfocar su voluntad sin necesidad de una parafernalia tan detallada. La clave principal en la magia satánica es hacer lo que dé resultado. Por supuesto, esto no debe verse como una renuncia completa al ritual. La idea del ritual por sí tiene un lugar bien asentado en la psique humana. Los rituales traen con ellos un sentimiento inherente de estabilidad y confort, aun cuando no lo sea por una razón verdadera. A veces este sentimiento de estabilidad, el conocimiento que otros han hecho, está haciendo y harán de nuevo la misma cosa que el mago está haciendo. Puede ser un elemento psicológico importante cuando de dirigir un ritual se trata. Desde un punto de vista institucional, los rituales asumen un papel aún más significativo. La conducción de rituales por organizaciones atiende a extenderse y a extender el sentimiento de estabilidad del grupo y refuerza la confianza del número de miembros del grupo en el propio grupo. En este punto, los rituales mágicos no se diferencian para nada. También es posible mezclar y emparejar los dos principios, empleando ciertos elementos de trabajo de magia satánicos, hechos de antemano, y entretejerlos con los elementos hechos en casa, es decir, elementos naturales del medio donde se efectúe el ritual. En esta forma, la consistencia y estabilidad del sistema ritual puede combinarse armoniosamente con la rendencia individualista tan importante en el mantenimiento de la vitalidad satánica. En este punto debe aclararse algo. Considerando la naturaleza egoísta de los trabajos de magia satánicos, el concepto entero de sacrificio animal o humano está mandado a recoger. Cuando uno finalmente asimila la idea de que las palabras y acciones físicas del trabajo son poderosas en sí y por sí mismas, se pierde toda justificación de un sacrificio. Si estás realizando un ritual de destrucción diseñado para borrar a un individuo o cosa dada y sientes que tu voluntad puede elevarse a un punto cercano al delirio zambullendo tu daga en el corazón de alguien, entonces hazlo así, representacionalmente, es decir, simbólicamente, como un psicodrama. El simular un sacrificio humano servirá para enfocar tu voluntad tanto como uno real y sin las nocivas consecuencias sociales y legales que implica un asesinato. No puede enfatizarse lo suficiente que el mago satánico usa la parafernalia del trabajo mágico como apoyo, sin importancia significativa de sí mismo. Entendiendo esto, se anula la necesidad de un sacrificio real de un humano o un animal. Incluso cuando el mago satánico alcanza el punto en su desarrollo mágico, donde él puede realizar rituales al vuelo, sin beneficio de algún adorno ritual, uno de los factores más importantes involucrados en la canalización de la voluntad es la propia imagen de los magos, sin un fuerte sentido del ego y una imagen de sí mismo bien definida. El mago satánico encontrará difícil, si no imposible, lograr el estado mental apropiado necesario para el enfocamiento de la voluntad requerido en un trabajo exitoso. Hay muchas técnicas que pueden emplearse para ayudar en la definición de la imagen de sí mismo y cada mago o grupo de magos. Debe usar cualquier cosa que mejor les sirva a sus propósitos. Relacionado a la importancia del sentido de la imagen de uno mismo, está el concepto de respeto de sí mismo. El mago que está lleno con secreto, autodesprecio y culpa, y que se ve a sí mismo en una luz infeliz, no puede esperar lograr resultados notables. El mago debe purgar de su mente algo que tendría a rebajarlo a sus propios ojos. Este es una de las principales razones por las que el mago debe evitar substancias adictivas a toda costa. El único momento en que el mago satánico debe tener legítimamente sentimientos de culpa es cuando ha sucumbido a sus propias debilidades, cuando ha traicionado a su voluntad. El concepto de ciertas acciones que son inherentemente malas, o sea, el concepto judeocristiano-islámico de pecado, no es racional y debe rechazarse de entrada por el mago satánico. Si el mago satánico ha tomado una decisión consciente de hacer algo, basado en el peso de la evidencia y un proceso lógico de decisión, fabricación, que entonces él debe regocijarse en su opción y no debe tener remordimientos. ¿Por qué el dogma? Por Écate. Alguien puede preguntar, si los satanistas no creen ni adoran al diablo, ¿por qué hacen rituales? Esto puede confundir a muchas personas. Realmente no considero que los satanistas sean del todo ateos. Por medio de los rituales, algunos satanistas evocan ciertas energías dentro de sí mismos, enviando tales energías al exterior, viendo cómo tamán forma. Otros no creen en nada que no sea explicable por el método científico. No creo en ninguna clase de dios, pero sí creo en la magia. Y dicha magia no se crea conjurando demonios o invocando al príncipe de las nieblas. Se crea por energía que el satanista proyecta al exterior para cumplir sus deseos. Mucha gente me escribe, me pregunta, ¿cómo hago un ritual? Pues bien, no hay forma de que les diga, los rituales son algo puramente individual. Y si lo que quieres es ir por todas partes gritando como un maníaco para que todos te oigan y si crees que así es como te sientes poderoso, pues hazlo. La clave es sentirse poderoso y saberlo. Una vez que hayas tenido éxito con la magia, no cuestiones tus habilidades. Si renuncias a la magia, una vez que la hayas utilizado, no podrás utilizarla de nuevo. Otro concepto en el cual tengo mucho interés es la capacidad que tiene el hombre de creer lo que le venga en gana. Si te repites a ti mismo algo lo suficiente, terminarás por creer en ello. Ese es el factor clave en un ritual, ya que para un resultado efectivo necesitarás ese dogma creado. Para los rituales, algunas personas prefieren elaborar sus implementos ellas mismas, pero otros no necesitan otra cosa que sus emociones y una buena imaginación. Esa es la clave. Y es muy importante que creas en ello. No importa lo que los demás piensen sobre el ambiente que hayas creado en tu cámara ritual o en tu cabeza. Lo importante es que para ti es real. Y eso es lo que hace que la magia ocurra. No importa de dónde viene la magia o qué es lo que la causa. Esa es la razón por la que se llama magia. Si se cumplen tus deseos, entonces habrás hecho un ritual exitoso. Y eso es lo que importa. El dogma es importante para crearse ambiente. Para ayudar a tu mente a que visualices su poder. Para ayudar a crear la magia. La mente humana necesita el dogma para crear ese ambiente mágico. Transcurrido algún tiempo no necesitarás nada más. Pero la mayoría de las personas prefieren por lo menos comenzar con un bafumet en la mano o algo así. Cualquier cosa que crees para aumentar tu aire mágico es dogma. No tiene por qué ser velas negras y cálices de lata a toda hora. La magia es lo que hagas de ella. Y crear el dogma es un elemento importante de tu ritual. Ya que todo se reduce a tus emociones y a lo que tú sientas. Cualquier cosa que hagas para aumentar tus emociones afectará el resultado de tu ritual. El psicodrama de la misa negra. Nada ha estado tan asociado con el satanismo más que la misa negra. El decir que la más blasfema de todas las ceremonias religiosas no es más que una invención literaria. Es una afirmación que necesita evaluarse. Pero nada podría ser más cierto. El concepto popular de la misa negra es el siguiente. Un sacerdote renegado está ante un altar que consiste en una mujer desnuda. Sus piernas abiertas de par en par y su vagina expuesta. En cada uno de sus puños cerrados sostiene una vela negra hecha con la grasa de un niño sin bautizar. Y un cáliz lleno de orina o sangre de una prostituta, el cual reposa en su vientre. Una cruz invertida cuelga sobre el altar. Y hostias triangulares hechas de pan quemado o de nabo ahumado son bendecidas metódicamente a medida que el sacerdote las unge debidamente en los genitales de la mujer que sirve de altar. A continuación se nos dice que se hace una invocación a satán y a varios demonios. La cual es seguida por un desfile de oraciones o salmos cantados al revés o llenos de obscenidades. Todo ello realizado dentro de las confines de un pentagrama, protector, trazado en el suelo. Si el diablo aparece lo hace invariablemente bajo la forma de un hombre bastante ansioso que lleva la cabeza de un chivo negro sobre sus hombros. Sigue a continuación un potpurrí de flagelaciones, quema de libros religiosos, cunilingües, felaciones, besuqueo de cuartos traseros. Todo ello teniendo como fondo un cantar constante de letanías de la sagrada biblia y profanaciones continuas de la cruz. Si durante el ritual se puede matar a un bebé, tanto mejor porque como todo el mundo sabe, este es el deporte favorito de un satanista. Si esto suena repugnante, es fácil entender el éxito que tuvieron las misas negras en mantener a los fieles devotos resguardados en sus iglesias. Ninguna persona decente, al enterarse de tales blasfemias, podría dejar de tomar partido por los inquisidores. Los propagandistas de la iglesia hicieron muy bien su trabajo, informando al público a su debido tiempo de las herejías y actos horrentos de los paganos, cátaros, bocomilos, templarios y muchos otros a los que, debido a sus filosofías dualistas y a su lógica, a veces satánica, tendrían que ser erradicados. Las historias de niños sin bautizar que eran robados por los satanistas para utilizarlos en su misa, no solo fueron métodos de propaganda bastante efectivos, sino que también dieron a la iglesia una fuente de ingresos constantes. Cuando las preocupadas familias corrían a bautizar sus hijos para que no se los llevaran, ninguna madre cristiana, al escuchar de los diabólicos secuestros, dejaría de bautizar a sus hijos. Otra faceta de la naturaleza del hombre quedaba patente en el hecho que el escritor o artista de pensamiento lacigos podía ejercitar sus predilecciones más obscenas retratando las actividades de los herejes. El sensor que vigila toda la pornografía para saber de qué tiene que proteger a los demás es el equivalente moderno del cronista medieval de los hechos obscenos del satanista, y por supuesto su moderna contraparte periodística. Se cree que la colección más extensa de pornografía está en manos del Vaticano. El besar el trasero del diablo durante la misa negra tradicional es fácilmente reconocible como el antecesor del término moderno utilizado para describir a alguien que, al adular el ego de otra persona, obtendrá algún beneficio material del sujeto en cuestión. Como todas las ceremonias satánicas se realizaban en búsqueda de cosas reales y materiales, el osculum infame o beso de la vergüenza era considerado un requisito simbólito para el éxito terrenal, más que espiritual. La creencia popular es que el servicio o ceremonias satánicas siempre se ha llamado misa negra. Una misa negra no es la ceremonia mágica practicada por satanistas. El satanista solo empleará una misa negra como una forma de psicodrama. Además, una misa negra no implica necesariamente que quienes realicen sean satanistas. Una misa negra es esencialmente una parodia del servicio religioso de la iglesia católica romana, pero puede ser fácilmente aplicada como sátira de cualquier ceremonia religiosa. Para el satanista, la misa negra en su blasfemia de los ritos ortodoxos no es más que una redundancia. Los servicios de todas las religiones establecidas son en realidad parodias de antiguos rituales celebrados por quienes adoraban la tierra y la carne. En un intento de sexualizar y deshumanizar las creencias paganas, los religiosos de las creencias espirituales ocultaron el significado verdadero de los rituales bajo el blanto eufemismo que hoy se considera misa verdadera. Aún si el satanista fuera a pasarse cada noche haciendo una misa negra, no estaría haciendo nada distinto del piadoso feligrés que va compulsivamente a su propia misa negra. Su propia tergiversación de los ritos honestos y emotivos de la antigüedad pagana. Cualquier ceremonia considerada una misa negra debe ser chocante y ultrajante, ya que esta parece ser la medida de su éxito. En la edad media, balasfemar contra la santa iglesia era algo chocante. Ahora, sin embargo, la iglesia no presenta la imponente imagen que tenía durante la Inquisición. La misa negra tradicional ya no es el espectáculo ultrajante para el diletante o el sacerdote renegado que una vez fue. Si el satanista desea crear un ritual para blasfemar a una institución acertada, con el propósito del psicodrama tiene que escoger cuidadosamente uno que no solo sea parodia. De esta forma estará tentando contra una vaca sagrada. Hoy en día, una misa negra consistiría en blasfemar temas tan sagrados como el misticismo oriental, la psiquiatría, el movimiento psicodélico, el ultraliberalismo, etc. El patriotismo sería defendido, las drogas y sus gurús serían desafiados. Lo mismo que los militantes aculturales y la decadencia de la teología eclesiástica podría dárselo un empujón satánico. El mago satánico siempre ha sido el catalizador de la dicotomía necesaria para modelar las creencias populares y en este caso una ceremonia de la misma naturaleza que una misa negra puede servir para un propósito mágico. En el año 1666 hubo unos acontecimientos bastante interesantes en Francia. Cuando murió Franco Ismansard, el arquitecto del travesoide cuya teoría geométrica se convertiría en el prototipo de la Casa Encantada, se construía, según sus planos, el Palacio de Versalles. La última de las elegantes sacerdotisas de Satán, Gianni Marie Beauvoir Madame Gouillon, iba a ser superada por una oportunista mujer de negocio llamada Catherine Dasalles, también conocida como la Voicine. Aquí había una belleza que mientras practicaba abortos y vendía los venenos más eficientes a damas deseosas de liberarse de sus maridos o amantes, encontró en las misas negras una fuente proverbial de ingresos. Sería correcto decir que en 1666 se llevó a cabo la primera misa negra comercial, en la región del sur de San Denis. La Voicine compró una inmensa mansión y la llenó con despensas, celdas, laboratorios y una capilla. Pronto se convertiría para la realeza y otros diletantes menores en algo de rigor, el atender y el participar en el mismo tipo de servicio mencionado antes en este capítulo. El fraude organizado, perpetrado en estas ceremonias, ha sido marcado en la historia de manera indeleble como la verdadera misa negra. Cuando la Voicine fue arrestada el 13 de marzo de 1679, la suerte estaba echada. Las actividades degradadas de la Voicine habían manchado la majestad del satanismo para mucho rato. El satanismo, por diversión, apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, bajo la forma de la orden de Sir Francis Dashwood de los franciscanos medianitas, conocido popularmente como el Club de Fuego Infernal, Hellfire Club. A medida que eliminaba la sangre y las velas hechas de grasa de niño de las misas del siglo anterior, Sir Francis se las arregló para conducir rituales repletos de mucha diversión, y dejó a la posteridad una forma inofensiva y colorida de psicodrama. Una variante de ese grupo era el llamado Club Diletante, del cual Sir Francis era el fundador. Fue en el siglo XIX en el que se intentó limpiar al satanismo, en un intento febril de magos blancos tratando de llevar a cabo magia negra. Este fue un periodo muy paradójico para el satanismo, con escritores como Bau del Aire y Wiesemans, quienes a pesar de su obsesión aparente con el mal, parecían buenos muchachos. El diablo desarrolló su personalidad luciferiana para salir a la luz, y evolucionó gradualmente hasta convertirse en un caballero. Esta era la era de los expertos en las artes negras, como Elipia Levi e Incontables Mediums, quienes con sus espíritus y demonios bien amarrados tuvieron éxito en abrirse paso hasta las mentes de muchas personas que hasta el día de hoy se llaman a sí mismos parapsicólogos. En cuanto al satanismo, lo más cercano que hubo fueron los ritos neopaganos llevados a cabo por la orden hermética de la alba dorada. Hermetic Order of the Golden Dawn, y después por la orden de la estrella plateada, Astrum Nargentum, y la orden de los templarios orientales, ambas fundadas por Alistair Crowley, que hasta el día de hoy niegan paranoicamente cualquier conexión con el satanismo, a pesar de que el mismo Crowley se nombró a sí mismo como la bestia del apocalipsis. Aparte de alguna que otra poesía y un conjunto de parafernalia mágica, cuando no se dedicaba a escalar montañas, Crowley pasaba la mayor parte de su tiempo como un posudo por excelencia, y que trabajaba horas extras para hacer lo más malo posible. Al igual que su contemporáneo, el reverendo Montage Somers, Crowley pasó gran parte de su vida con su lengua metida entre la boca, pero sus seguidores hasta el día de hoy parece que de alguna manera son capaces de leer significados esotéricos en cada una de sus palabras. Paralelamente con estas sociedades estaban los clubes de sexo que utilizaban al satanismo como un gancho, costumbre que persiste hasta la fecha, y por lo cual deberían estar agradecidos los reporteros de periódicos baratos y amarillistas. Parece que la misa negra evolucionó de una invención literaria de la iglesia a una manera depravada de ganar dinero, hacer un psicodrama para debiletantes e iconoclastas, convirtiéndose luego en un as bajo la manga para los medios de comunicación populares. Si esto es así, ¿cómo es que encaja en la verdadera naturaleza del satanismo? ¿Y quién ha estado practicando magia satánica en los años anteriores a 1666? La respuesta a este acertijo yace en otro. Está la persona que generalmente es considerada como satanista, practicando el satanismo en su verdadero significado, o lo hace desde el punto de vista tomado por los fabricantes de opiniones de la persuasión celestial, siempre se ha dicho y de justa manera que todos los libros escritos sobre el diablo han sido escritos por los agentes de Dios. Por consiguiente, es muy fácil entender cómo surgió cierta especie de adoradores del diablo, a través de las invenciones de los teólogos. Este personaje malo no está necesariamente practicando satanismo verdadero, tampoco es la encarnación viviente el elemento de orgullo desenfrenado o de majestad del ser, que el mundo pospagano dio a la definición clerical de lo que era malo, por lo tanto es el producto de una propaganda mucho más tardía y elaborada. El sepudo satanista siempre se las ha arreglado para aparecer a lo largo de la historia moderna, con sus misas negras de distintos grados de blasfemia, pero el satanista verdadero rara vez es reconocido como tal. Sería una simplificación extrema el decir que todo hombre y mujer de éxito que hay en la tierra es, sin saberlo, un satanista practicante. Pero la sed de éxito terrenal y sus beneficios son argumentos suficientes para no contar con la aprobación de San Pedro. Si la entrada de un rico al cielo es algo tan difícil como el intento del camello de pasar por el ojo de una aguja, si el amor por el dinero es la raíz de todo mal, entonces por lo menos debemos suponer que los hombres más poderosos sobre la tierra son los más satánicos. Esto se aplicaría también a banqueros, industriales, papas, poetas, dictadores y cualquier vocero y mariscal de campo de las actividades del mundo. Ocasionalmente, a través de varios nexos, siempre se hallará que a los hombres y mujeres más enigmáticos de la historia se les ha acusado de haber practicado las artes negras. Estos, por supuesto, salen a la luz como los hombres enigmáticos de la historia. Nombres como Rasputin, Zaharoff, Cagliostro, Roseberg y otros por el estilo son eslabones o rastros por así decirlo, del verdadero legado de Satán. Un legado que trasciende cualquier diferencia étnica, racial y económica. Lo mismo que trasciende ideologías temporales. Una cosa es segura, los estándares, filosofías y prácticas expuestas en estas páginas son utilizadas por los humanos más autoconscientes y poderosos sobre la tierra. En los pensamientos secretos de cada hombre y mujer, aún motivados por mentes claras e inquietas, reside el potencial del satanista, como siempre ha sido. La misa negra Las misas negras dedicadas al diablo, a diferencia de la que el arre debe celebrarlas un sacerdote, se remontan a la edad media, pero es cierto que hoy existen. La misa negra, como todas las ceremonias mágicas, se perpetúan con el ritual, se recurre a las invocaciones, a las oraciones y se procede a hacer sacrificios reales o simbólicos. Estos ritos son muy parecidos a la misa cristiana, en la luz de los sirios, en el incienso, en los colores, en los metales como el oro, los nombres sagrados, en los gestos esenciales como la consagración. La misa negra que ahora les ofrecemos es la versión que era practicada en Francia por la Société des Luciferiens a principios de este siglo. La misa negra Cuando todos estén reunidos se hace sonar el gong, y el oficiante procedido por el diácono y el subdiácono, entra y se aproxima al altar. Todos ellos se detienen a cierta distancia del altar. El diácono se coloca a la izquierda del oficiante y el subdiácono a su derecha. Los tres hacen una profunda reverencia entre el altar y se inicia el ritual con los siguientes versículos y respuestas. Oficiante In nomine magni dei nostri satanas Introivo ad altare domini inferi Diácono y subdiácono Ad eum ki Laefificat meum Oficiante Adjutorium nostrum in nomine domini inferi Diácono y subdiácono Ki regi derram Oficiante Ante el poderoso e inefable príncipe de la oscuridad Y en presencia de todos los temidos demonios del pozo Y de las personas aquí congregadas Reconozco y confieso mis pasados errores Renunciando a todas mis anteriores fidelidades Proclamo que Satán, Lucifer, rige en la tierra Y ratifico y renuevo mi promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas Solicitando a cambio su múltiple asistencia para realizar con éxito todos mis esfuerzos Y para satisfacer todos mis deseos Te invoco, hermano mío, para que seas testigo de ello y hagas otro tanto Diácono y subdiácono Ante el poderoso e inefable príncipe de la oscuridad Y en presencia de todos los temidos demonios del pozo Y de las personas aquí congregadas Reconocemos y confesamos nuestros pasados errores Renunciando a todas nuestras anteriores fidelidades Proclamamos que Satán, Lucifer, rige la tierra Y ratificamos y renovamos nuestra promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas Solicitando a cambio su múltiple asistencia para realizar con éxito nuestros esfuerzos Y para satisfacer todos nuestros deseos Te invocamos, su vasallo y sacerdote Para que recibas en su nombre este juramento Oficiante Domine Satanás Tu conversus vivificavis nos Diácono y subdiácono Et plebs tua Laetabitur Inte Celebrante Ostende nobis Domine Satanás Potentiam tuam Diácono y subdiácono Et beneficium tuum Danobis Oficiante Domine Satanás Et saudi meam Diácono y subdiácono Et clamor meus Ad te veniat Oficiante Dominus inferus boviscum Diácono y subdiácono Et cum tuo Oficiante Gloria Deo Domino inferi Et interravita Dominus fortibus Laudamus te Bendicimus te Benedicimus te Adoramus te Glorificamus te Gratias Agimus Agimus Tibi Propter Magnam Potentiam Duam Domine Satanás Reds inferus Imperator Omnipotens Ofertorio Ofertorio El cáliz y la paterna Sobre los cuales reposa la hostia hecha en agua o de rústico pan negro son descubiertos por el oficiante. Toma la patena con ambas manos la eleva hasta la altura del pecho y en actitud de ofrenda recita las palabras del ofertorio. Oficiante Oficiante Vuelve a dejar el cáliz sobre el altar y entonces con las manos extendidas y las palmas de la hostia y cogiendo el cáliz con ambas manos lo elevan como es habitual y recita. Oficiante Oferimus Tibi Domine Satanás Calicent voluptatis camis Vuelve a dejar el cáliz sobre el altar y entonces con las manos extendidas y las palmas vueltas hacia abajo recita lo siguiente. Oficiante Ven, oh poderoso señor de la oscuridad y acepta favorablemente este sacrificio que hemos preparado en tu nombre. El turíbulo o incenciario ha sido traído y el oficiante echa tres veces incienso sobre los carbones encendidos mientras recita lo siguiente. Oficiante Incensum Istud Hacendat Acte Domine Inferus Et Descendant Supernos Beneficium Tuum En este momento el oficiante coge el turíbulo y procede a envolver en incienso el altar y los dones. Primero incensa el cáliz y la hostia. Para ello hace girar tres veces el turíbulo en sentido inverso a la manecilla del reloj. Y acto seguido hace una profunda reverencia. Entonces eleva tres veces el turíbulo hacia el baphomet o hacia la cruz invertida. Y de nuevo vuelve a ser una referencia. A continuación ayudado por el diácono y el subdiácono inciensa la parte superior del altar y luego los lados de la plataforma. De ser posible circundándola. Tras esto le devuelve el turíbulo al turiferario. Oficiante Dominus inferus boviscum Diácono y subdiácono Et cum tuo Oficiante Sursum corda Diácono y subdiácono Habemus ad dominum inferum Oficiante Gratias Operator mundi On mes Exercitus inferi te Laudat cum Quibus et nostras voces Ut admiti Joveas de precambio Joveas de precambro Dicens El oficiante hace una reverencia y dice Salve, salve, salve El gong es tocado tres veces Dominus satanas Deus potentiate Plenis sunt terra et inferi gloria Hosanna in incelsis El canon Oficiante Por lo tanto Jove poderoso y terrible señor de la oscuridad Te suplicamos que recibas y aceptes este sacrificio que te ofrecemos en nombre de las personas aquí congregadas Sobre las que tú has impuesto tu marca Te lo ofrecemos para que nos hagas próspero de plenitud y nos otorgues la vida bajo tu protección Te lo ofrecemos también para que pongas de nuestra parte a tus temibles servidores Para que se cumplan todos nuestros deseos y para que nuestros enemigos sean destruidos Todos unidos te pedimos esta noche que no dejes de ayudarnos en esta particular necesidad En ese instante es mencionado el fin especial por el cual es ofrecida la misa En la unidad de nuestra camaradería satánica os alabamos y honramos primero a vosotros Lucifer estrella matutina y a Belzebub señor de la regeneración Después a Belial príncipe de la tierra y ángel de la destrucción A Leviatán bestia de la revelación A Abadón ángel del pozo insondable Y a Asmodeus demonio de la lujuria Invocamos los poderosos nombres de Astaroth, Nergal, Behemoth, Belpegor, Adramalesh, Baalberid Y de todos aquellos otros sin nombre y sin forma que son los poderosos huéspedes del infierno Y con su ayuda esperamos poder fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad Con las palmas vueltas hacia abajo El oficiente extiende las manos sobre las ofrendas colocadas en el altar Y recita lo siguiente Hace sonar el con Oficiante Han ingitur oblationem servitius nostrae sed et cunctae familiae tuae Quae sumus Domine Satanás Ut placatus asipias diez que nostros infelicitate disponas Et in electorum tuorum juvead grege numerario Shemhamforash Congregación Shemhamforash Oficiante Ilustre hermano, pedimos una bendición El subdiaco no trae el original y se lo ofrece a la monja La cual se adelanta La monja se levanta el hábito y orina en la pila bautismal Mientras ella está haciendo aguas El diácono se dirige a la congregación Ella hace que en la pila bautismal resuenen las lágrimas de su mortificación Las aguas de su vergüenza se convierten en una lluvia de bendiciones en el tabernáculo de Satán De este modo sus bendiciones se hacen más puras y con ellas su piedad El gran Baphomet que se encuentra en medio del trono la apoyará Pues ella es una fuente de agua, una fuente viva Mientras la monja acaba de orinar el diácono continúa Diácono Y el señor oscuro enjuagará todas las lágrimas de sus ojos Pues él me ha dicho Así será Yo soy alfa y omega al principio y el fin A aquel que esté sediento yo le daré en abundancia agua de la fuente de la vida El subdiácono retira de manos de la monja la pila bautismal y la mantiene ante el diácono Quien introduce el hisopo en el líquido Entonces colocando el hisopo contra sus órganos gelitales Lo sacude dos veces de cara hacia cada punto cardinal y dice Diácono Vuelto hacia el sur En el nombre de Satán te bendecimos con esto Que es el símbolo del miembro de la vida Vuelto hacia el este En el nombre de Satán te bendecimos con esto que es el símbolo de la vida Vuelto hacia el norte En el nombre de Satán te bendecimos con esto que es el símbolo de la vida Vuelto hacia el oeste En el nombre de Satán te bendecimos con esto que es el símbolo de la vida La consagración El oficiante toma en sus manos la hostia, inclinándose mucho sobre ella y le murmura lo siguiente Oficiante J.S. Corpus Jesu Christi Eleva la hostia, la coloca entre los pechos desnudos del altar y después toca con ella la zona vaginal Suena al gong, vuelve a colocar la hostia en la patena, que reposa en la plataforma del altar Cogiendo el cáliz con las dos manos, se inclina sobre él, tal como lo ha hecho con la hostia y murmura Oficiante J.S. Calis Voluptatis Carnis Entonces eleva el cáliz sobre su cabeza para que todos lo vean El gong suena y el turiferario lo incesa haciendo girar tres veces el turíbulo A continuación el oficiante vuelve a dejar el cáliz y recita lo siguiente Oficiante Propositamos nuestra confianza en ti, el dios de la carne Y te pedimos que nos permita satisfacer todos nuestros deseos y que nos hagas alcanzarlo todo en la tierra de los vivos Diácono y subdiácono Oficiante Alentados por los preceptos de la tierra y por las inclinaciones de la carne Nos sentimos dispuestos a decir Padre nuestro que estás en el infierno Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el infierno Esta noche tomamos lo que es nuestro legítimamente Y no penetramos en los caminos del dolor Condúcenos a la tentación y líbranos de la falsa piedad Pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos Diácono y subdiácono Y haz que la razón rija la tierra Oficiante Libéranos oh poderoso Satán De todos nuestros pasados errores y ofuscaciones Ahora que hemos emprendido la marcha por el camino de la oscuridad Y que nos hemos consagrado a tu servicio Haz que no nos debilitemos en nuestra resolución Sino que con tu apoyo logremos ser más sabios y fuertes Diácono y subdiácono Shem Ham Forash El oficiante recita la quinta clave noquiana de la Biblia Satánica El repudio y la denuncia El oficiante toma la hostia con las dos manos La extiende ante él Y se vuelve para quedar de cara a los asistentes Diciendo lo siguiente El oficiante eleva hacia Baphomet la hostia Sumamente colérico continúa El oficiante Oficiante Tú 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 ¿A quién? En mi condición de sacerdote Yo obligo Tanto si lo deseas como si no A descender a esta hostia A encarnarte en este pan Jesús Artesano de supercherías Bandido de homenajes Ladrón de afecto Escucha Desde el día en que saliste de las complacientes entrañas de una virgen No has cumplido tus compromisos Has mentido en tus promesas Siglos enteros han llorado esperándote Dios fugitivo Dios mudo Tú debías redimir a los hombres y no has rescatado nada Tú debías aparecer en tu gloria Y duermes Adelante Miente Dile al miserable que te invoca Espera Ten paciencia Sufre El hospital de las almas te recibirá Los ángeles te atenderán El cielo se abre Impostor Tú sabes muy bien que los ángeles disgustados por tu inercia se alejan Tú deberías ser el intercesor de nuestras quejas El chambelán de nuestros lloros Tú deberías ofrecérselos al padre Y no lo has hecho en absoluto Sin nada porque esta intercesión perturbaba tu sueño de eternidad pía y feliz Tú has olvidado esa pobreza que predicabas Vasallo enamorado de los banquetes Tú has visto plegarse a los débiles bajo la presión de las ganancias Tú has oído los lamentos de los tímidos atormentados por el hambre Has visto a las mujeres desventradas por un poco de pan Y has dado tu respuesta a través de la cancillería de tus simoníacos De tus representantes de comercio De tus papas Has dado excusas dilatorias Promesas evasivas Curial de sacristía Dios de los negocios Monstruo Cuya inconcebible ferocidad engendra la vida Y se la inflige a los inocentes Que tú osas condenar en nombre de no se sabe qué pecado original A los que osas castigar en virtud de no se sabe qué cláusulas Sin embargo querríamos hacerte confesar al fin tus descaradas mentiras Tus crímenes sin espiar Querríamos dar golpes en tus clavos Apretar tus espinas Hacer que la sangre dolorosa llegue al borde de tus llagas secas Esto podemos hacerlo y lo vamos a hacer Violando la quietud de tu cuerpo Profanador de los grandes vicios Abstinente de las puras esas estúpidas Nazareno maldito Rey impotente Dios cobarde Contempla gran Satán Al símbolo de la carne de quien querría pulgar la tierra de placer Y de quien en nombre de la justicia cristiana Ha causado la muerte de millones de nuestros honrosos hermanos Lanzamos sobre él nuestra maldición y ensuciamos su nombre Oh majestad infernal Condénalo al abismo para que sufra eternamente una angustia infinita Alcánzale con tu cólera Oh príncipe de las tinieblas Y quebrántalo para que conozca la amplitud de tu cólera Llama a tus legiones para que observen lo que hacemos en tu nombre Envía a tus mensajeros para que proclamen esta acción Y haz que los esbirros cristianos huyan Titubeando hacia su perdición Quebrántalos de nuevo Oh señor de la luz Para hacer temblar de horror a sus ángeles A sus querubines y a sus serafines Que se prosternarán ante ti y te respetarán tu poder Haz que se desplomen las puertas del paraíso para vengar la muerte de nuestros antepasados El oficiante introduce la hostia en la vagina del altar y la retira Y tiende hacia el símbolo de Baphomet y dice Oficiante Desaparece en la nada Tú, idiota entre los idiotas Tú, el vil y detestado pretendiente a la majestad de Satán Desaparece en la nada del cielo vacío Porque no has existido y no existirá jamás En este momento el oficiante arroja al suelo la hostia Siendo pisoteada por él Por el diácono Por el subdiácono Mientras esto sucede El gong suena continuamente Después el oficiante toma el cáliz con sus dos manos Se coloca de cara al altar Y recita lo siguiente Oficiante Bebe el cáliz y luego se vuelve hacia la congregación Alargando los brazos Ofrece el cáliz con las siguientes palabras Oficiante Ahora el oficiante entrega el cáliz a cada uno de los miembros de la congregación Primero se lo da al diácono Después al subdiácono Y finalmente a los demás Según sea su rango o su grado de antigüedad en la orden Al darles el copón a cada uno de ellos Utiliza las siguientes palabras Oficiante Ad sipe cáliz en voluptatis carnis in nomine domine inferi Cuando todos han bebido el cáliz vacío Vuelve a ser depositado en el altar La patena es colocada sobre él Y ambos son envueltos en velo El oficiante extiende las manos Y con las palmas vueltas hacia abajo Y dice Ahora hace una reverencia ante el altar Y se vuelve para dar la bendición de satán a la congregación A tal fin extiende la mano izquierda Haciendo el corno Signo de los cuernos Y dice Todas las personas congregadas se levantan Se colocan de cara al altar Y elevan los brazos hacia el corno Oficiante Ave Satanás Todos Ave Satanás Oficiante Partamos La ceremonia ha terminado El Tribunal El sacerdote presenta a los participantes Su alto tribunal Dice Se reúne esta noche para juzgar el caso del Papa Clemente Y del Rey Felipe de Francia A los cuales se les acusa de conspiración Asesinato Y traición Entonces le pide a Clemente que justifique sus actos El Papa No puedo comprender este misterio Una maldición de un enorme poder se abate sobre mi persona y mis actos Los templarios se han vengado Han destruido al Papa Han destruido al Rey Es que ni siquiera la muerte ha terminado con su poder El Rey Este asunto es viejo y ha quedado olvidado Sacerdote El asunto no puede ser olvidado Entre los más bravos de Francia murieron muchos hombres El Papa No fui yo quien los condenó Su Rey Felipe Obtuvo informaciones que le hicieron conocer los actos de los templarios Tuvo en cuenta su fortuna Su poder Su arrogancia Y sus ritos extraños Oscuros y terribles Por ello los condenó A muerte Demolai Pero ¿Qué derecho tenía de hacerlo? ¿Qué título se le había dado? ¿Es que cuando mis caballeros y yo juramos proporcionarle la vida al estandarte sagrado y consagrar nuestra vida y nuestro noble ejemplo a conquistar, defender y proteger el templo, hicimos nuestro juramento a algún rey? Sacerdote Sacerdote La autoridad de Felipe no es más que la de un profano Intentó ignorar la fuerza superior, el poder de los magos que hoy han convocado nuestro alto tribunal Felipe le murmura algo al Papa Felipe era su rey, era su jefe, era también su guía, su guía espiritual Los templarios fueron arrogantes, se creían superiores a toda ley Era preciso aplastarlos, era preciso que aprendiesen una lección de humildad en los calabozos de su rey Demolai Informe usted al rey que nos puso grilletes que en lugar de resistirnos nos entregamos a su causa Pero él deseaba hallarnos indignos y descargó sobre nosotros su anatema porque teníamos nuestro templo Y no queríamos renunciar a nuestras creencias Esas creencias que nos dan nuestra fuerza interior Se puede arrastrar una inocente a una mazamorra Pero si está dotado de una fuerza interior y es verdaderamente generoso Jamás se dejará abatir por el peso de sus grilletes El rey Eso es muy cierto Molai Su coraje no fue debilitado por la prisión y la tortura Pero usted confesó Reconoció sus crímenes y los de su orden Sacerdote Usted los torturó Usted trató a esos caballeros que durante toda su vida habían luchado para defender su trono como hubiera podido tratar asesinos o ladrones De Molai A Felipe Su majestad Cuando me distinguía entre todos sus súbitos usted me colmaba de honores El día en que obtuve el ilustre privilegio de imponerle mi nombre al hijo del rey de Francia Hubiera podido esperar la solemne afrenta de aparecer entre vuestros ojos como un vil criminal Sacerdote De Molai Describe al tribunal como murieron los templarios De Molai Una inmensa pira preparada para su tortura se elevaba en forma de cada alzo Y cada caballero creía merecer el honor de ser el primero en subir a él Pero llegó el gran maestro Subió y el honor fue para él Su frente irradiaba gloria y esperanza Franceses recordad nuestras últimas palabras Somos inocentes Morimos inocentes La sentencia que nos condena es una sentencia injusta Pero en otra parte existe un augusto tribunal Al que el débil oprimido jamás implora en vano Y yo oso citarlo a él Oh pontífice romano Pasarán otros cuarenta días Y entonces te veré comparecer en él Entre la multitud todo el mundo se estremecía al escuchar al gran maestro Pero qué asombro, qué turbación, qué espanto cuando él dijo Oh Felipe, oh mi señor, oh mi rey Yo te perdono en vano porque tu vida está condenada Dentro de este año te espero en el mismo tribunal Varios espectadores conmovidos y consternados vertieron lágrimas por ti Y el terror se extendió entre la silenciosa multitud Parecía como si la venganza fuera a llegar de repente Aterrados los verdugos no se veían a aproximarse Temblorosos prendieron fuego a la pira Y al hacerlo volvieron la cabeza Una expensa humareda envolvió el caldazo Aumentando sin cesar De pronto las llamas aparecieron Sin embargo en presencia de la muerte Aquellos bravos caballeros no se inmutaron Sacerdote, haces, basta La denuncia Sacerdote, oh triste fraternidad ¿Revelo los horrorosos misterios en que estás envuelta? No, tranquilizaos Ningún secreto puede ser dicho A aquel que no lo haya adivinado antes Nadie que no haya sido iniciado por muchos presagios Podrá comprender el lenguaje del mensaje Aun cuando en voz alta sea proclamado eternamente Y sin embargo Un hombre que delira Un hombre que pone al descubierto su corazón Y habla de su propia caída Por muy loco que esté Se conserva algún íntimo secreto Ya sea bueno o malo Aun cuando sea indómita La desnudez de la carne se sonroja La extrema desnudez de los huesos sonríe sin vergüenza El esqueleto sin sexo se mofa del sudario y del paño mortuorio La cosa más vil debe ser menos vil que tú De quien has recibido su ser Dios y Señor Creador de todas las penas y pecados Aborrecido, maligno e implacable Yo afirmo Que ni todo tu poder Manifiesto o no Que ni por todos los templos Construidos en tu honor Cargaría con la ignominiosa Culpa de haber hecho a tal hombre En un mundo tal Pues no puede reinar un ser Ya sea Dios o demonio Tan perverso, estúpido y loco Que cree que los hombres Así de verdad puede hacerlo mejor El mundo gira eternamente como un molino Muele muerte y vida y bueno y malo No tiene objeto ni corazón ni mente ni voluntad Mientras el aire del espacio y el río del tiempo fluyen El molino tiene que girar ciega e incansablemente No hay duda de que esto es fatigoso Pero ¿Quién puede saberlo? Cuando su mente no es pobre El hombre puede saber una cosa Que si gira No es más que para acomodarse a su mezquina fantasía Y que él es completamente diferente No ¿Verdad que puede decir que lo trata duramente? Lentamente le muele durante unos años amargos Y una vez que lo ha molido Lo lanza a la muerte eterna Cuando son los hombres quienes rondan esas tinieblas fatales Cuando llenan sus bocas vivas con polvo de la muerte Y establecen sus moradas en las tumbas Y exhalan eternos suspiros con aliento mortal Y atraviesan el agradable velo de la vida Agradable pero lleno de diversos errores Para alcanzar esa vacía oscuridad y ese viejo terror ¿No se extinguen las lámparas de la esperanza y la fe? Tienen mucha sabiduría Y sin embargo no son sabios Tienen mucha bondad Y sin embargo no hacen el bien Sabemos que los estúpidos tienen su propio paraíso Y que los malvados también tienen su propio infierno Tienen mucha fuerza Pero sin embargo Su sino fatal es mucho más fuerte Mucha paciencia Pero su tiempo es más tenaz Mucho valor Pero la vida se burla de ellos Con algún hechizo Son muy lúcidos Y sin embargo están locos Con una locura exterior Que no puede ser controlada En el centro de su cerebro Hay una perfecta razón Que no tiene poder alguno Sino que es pálida y fría Pero les permite ver su locura Y así prevén claramente La ruina que se alza en su camino E intentan vanamente Engañarse a sí mismo Negándose a mirar hacia ella Y algunos son grandes en rango Riqueza y poder Y otros por su genio y dignidad Y otros son pobres y perversos Estos son los melancólicos Se agachan con temor Se retraen para que no se fijen en ellos Aceptan la muerte del cuerpo El corazón y el alma Y dejan para los demás Los dones de la vida Sin embargo los unos y los otros Son hermanos Los más tristes Y los más aburridos Hombre de la tierra Al oficiante le es entregado El vino de la amargura Sobre ellos pesan las horas Y los días El peso de los meses Apenas pueden soportar Y a menudo en lo más secreto De su alma oran Para dormir sin que nadie Se fije en ellos Durante periodos estériles Y para despertar en algún Ansiadísimo momento de placer Y una vez que les haya entregado Su pequeño tesoro ¿Por qué no eludir Por medio del sueño Otro periodo de preocupación? Y ahora Al fin os traigo Una auténtica palabra Confirmada por todas las cosas Muertas y vivas Son buenas noticias Noticias de gran alegría Para todos Dios no existe Ningún demonio Con nombre divino Nos hizo Ni nos ha de torturar Si debemos hacer penitencia No será para aplacar La ira de ningún ser Nos inclinamos reverentes Ante las leyes universales Que jamás han tenido Para el hombre Una especial cláusula De crueldad O de amabilidad De amor O de odio Si los sapos Y los buitres Son horrendos Si los tigres Rebozan belleza Y fuerza Es por benevolencia Al destino O por su ira Toda sustancia vive Y lucha eternamente Y pasa por innumerables Formas Siempre en guerra Y dominada Por innumerables acciones Relacionadas entre sí Si un cierto día Uno viene a la tierra Es porque toda la fuerza Lo han querido así Y nada ni nadie Ha podido cambiarlo O impedirlo En todo el universo Yo no hallo El menor indicio De bueno o malo De bendición o maldición Lo único que encuentro Es una necesidad suprema Y un misterio infinito Abismal Oscuro No iluminado Siquiera por el más mínimo Resplandor Para nosotros Son las sombras fugaces De un sueño Oh hermanos De vida triste Es tan breve Unos cuantos años Nos traerán A todos Alivio ¿Verdad que podemos Soportar estos años De duras fatigas? Pero si crees Que tu vida No te satisface Adelante Puedes acabar con ella Cuando lo desees Sin temor a despertar Después de la muerte ¿Cómo triunfa la luna A través de las noches Interminables? ¿Cómo palpitan Y resplandecen Las estrellas Al girar En densa procesión De luces celestiales En torno a la bóveda azul Tan dura como el acero? Y los hombres Miran con apasionado Pasmo y anhelo La poderosa marcha Y el resplandor dorado Y piensan Que los cielos Responden A lo que ellos Sienten La ceremonia Sigue desarrollándose Tal como ha quedado Escrito En lo que se requiere Para la realización El sacerdote Termina la ceremonia De modo habitual El aire sofocante El aire sofocante La ceremonia Del aire sofocante Es el rito Que se celebraba Al ingresar En el grado sexto De la orden De los caballeros Templarios Su objeto Es celebrar Un renacimiento De la carne Y repudiar De cuanto Hayamos podido Negarnos En el pasado Por medio De un supuesto Enterramiento Se consigue Simbólicamente Un nuevo nacimiento La ceremonia Tuvo su origen En el siglo XIII Relatos referentes A la celebración De el aire País Tuvieron Como consecuencia Fortalecer Las medidas Del rey Felipe IV De Francia En su campaña Para abolir La orden La que fue Puesta fuera De la ley En 1331 Lo que se requiere Para la realización La cámara Debe ser negra O debe estar Guarnesía De espejos Una cámara Guarnesía De espejos Le proporcionará Al oficiante Una mayor Confrontación Haciéndole Hiperconsciente De su papel Los espejos Sirven También Para robar El alma De acuerdo Con la vieja Tradición En la cámara Ha de haber Una silla Austera Para que el oficiante Se sienta En ella Durante la primera Parte del ritual El ataúd Puede ser De cualquier tipo Aunque es Aconsejable El tradicional Estilo hexagonal Pues esta Es la clase De ataúd Que figura En el actual Símbolo Del sexto grado De los templarios Y Combinado Con la calavera Y las tibias Sigue formando Parte de la simbología Amazónica En cualquier caso El ataúd Debe ser Lo bastante Amplio Como para que En el Pueda instalarse En dos personas De ahí Que con toda Probabilidad Llega a ser Necesaria Una construcción Especial Con sus Subsiguientes Modificaciones Es necesario Emplear Todos los Acostumbrados Objetos Del ritual Satánico Otras cosas Que son necesarias Es un látigo Para flagear Al oficiante Una vinagrera Para el vino De la amargura Y una copa El oficiante Papa Va vestido Con atuendos Harapientos Y raídos El rey Desempeña El papel De abogado Del oficiante Y lleva Andrajos Y una miserable Corona De cartón De Molay Está vestido Con un esplendor Satánico Luce El manto De los templarios Y los símbolos De su cargo Empuña Una espada La mujer Tendida En el ataúd Habrá de ser Sensualmente Incitante Y atractiva Lo cual En completa Oposición Al concepto De la palidez Y de aspecto Sangüe Que habitualmente Se asocia Con la muerte En lo que se refiere A la música Conveniente Para este ritual Se puede recurrir A Leme Cenoir O bien Puede emplearse También La sinfonía Fúnebre Y triunfal De Berlioz ¿Cómo ha de procederse En la realización? La ceremonia Comienza De una manera habitual Tal como Está escrita En la biblia satánica Es leída La diudodécima Clave Noquiana Y a continuación Empieza el tribunal Una vez que han sido Hechas las acusaciones Y que al rey Se le ha permitido Interceder En los momentos Oportunos Es pronunciada La sentencia Y el sacerdote Y el sacerdote De la denuncia Ciudad de la noche Terrible Deteniéndose A mitad De la recitación De la denuncia El sacerdote Indica Que el vino De la amargura Le sea entregado Al oficiante El cual Tras haber aceptado La última bebida Escucha Hasta que termina La letanía En este momento El sacerdote Hace señas Con el fin De que al oficiante Se le prepare Para su definitiva Humillación Y con ello Para su goce Los líctores Guardias Retiran al oficiante De su asiento Y lo colocan De bruces Sobre la tapa Del ataúd Entonces El sacerdote Lee pasajes bíblicos Del capítulo 1 De Hebreos Elige exactamente Los versículos Comprendidos Entre el 6 Y el 12 Después de haber sido Flagelado Al oficiante Se le levanta La tapa Del ataúd Con su vara O con el plomo De su espada En el interior Del ataúd Se oye un grito Y la tapa Es abierta Desde adentro Los brazos De la mujer Que lo ocupa Se tienden Hacia adelante De un modo seductor Los líctores Se introducen Al oficiante En el ataúd Y lo dejan Entregado A su perdición O a su liberación Según sea El caso Mientras la infusión Tiene lugar En el ataúd El sacerdote Lee la décimo Tercera clave Endoquiana Una vez que la infusión Ha terminado La mujer grita Haces bastante Y al oficiante Se le saca Del ataúd Y se le conduce Junto al sacerdote Para que se hable El oficiante Proclama su amor A Satán Y para dar muestras De su nueva fidelidad Se desprende De los símbolos Del martirio El sacerdote Llama al rey Al objeto De seguir adelante Con el juicio Pero se comprueba Que el rey Ha desaparecido Ha sido desterrado Al lugar De la indecisión Eterna Y de la melancolía Donde permanecerá En medio De un viento triste Que agitará Sus andrajos Y nadie Volverá A verlo jamás El sacerdote Lleva a cabo Su proclamación Definitiva Y la ceremonia Concluye De la manera habitual La séptima Declaración Satánica El drama Animal Si el talismán La cruz Se rompe Entonces Vendrá rugiendo La locura salvaje De los antiguos Campeones Esa locura De rabia De Berserker De la que cantan Los poetas Del norte Este talismán Es frágil Y llegará El día En que se romperá Lastimosamente Los viejos dioses De piedra Se levantarán De la ruina Olvidada Y se frotarán El polvo De mil años De sus ojos Y Thor Saltando a la vida Con su gigante Martillo Aplastará Las catedrales Góticas Heinrich Heine 1834 El diablo Ocupa un lugar Único En la tradición Mágica Alemana Él O su personificación Siempre triunfa No importa Cuán metódicamente Pueda ser relegado A la infamia Invariablemente Termina siendo El favorito popular Como inspirador De los hombres Lobo Llevó a los godos Y los unos A sus victorias En Europa Como protagonista Final De la Nibelugen Sage Destruyó Valhalla Y estableció Su propio reino En la tierra Se convirtió En el héroe O al menos El villano Pícaro Y considerado De las obras De milagro A lo largo De la era Cristiana Se ha mantenido En la literatura Y el drama Alemanes Mejor que cualquier Otro personaje Derivado De la biblia Los dramas En los que el diablo Apareció en escenas Cortas Le permitieron Papeles cada vez Más largos Hasta que en muchos Casos Había tomado Posesión De casi toda La obra Estaba sin duda Casi siempre Derrotado Y devuelto al infierno Con gran tumulto Y alboroto Probablemente Para satisfacer El sentido De justicia Del público Especialmente Desde Fausto Satanás Ya no es considerado Como la personificación De la evidencia No mitigada En Fausto Aunque sigue siendo Una búsqueda De almas humanas Se compadece Del hombre Como lo hace Nietzsche Sarajustra Y está deprimido Porque estas Pobres criaturas Terrestres Son tan estrechas De miras Y obtienen Tan poco placer De vida Shao Debería repetir Estos sentimientos En el hombre Y superhombre En el que un demonio Muy complaciente Hace todo lo posible Para ver las comodidades De sus huéspedes En el infierno Al igual que el Satanás de Shao El demonio alemán Es a menudo visto Como el catalizador Del comportamiento Ilustrado Y cortés Y abandona De manera optimista El papel Misantropo De Mephistófeles En Fausto La imagen Que eventualmente Sirvió como la base Del ritual satánico Alemán Contemporáneo Se puede ver En el himno A Satanás de Carducci En el cual Satanás Es alabado Como el espíritu De progreso El inspirador De todos los Grandes movimientos Que contribuyen Al desarrollo De la civilización Al mundo Y al adelanto De la humanidad El es el espíritu De revuelta Que conduce A la libertad La encarnación De todas las herejías Que liberan El gana La indudable Admiración Del hombre Y finalmente Reemplaza a Jehová Como el objeto De adoración De los dos ritos Alemanes Incluidos aquí El tier drama O el drama animal Es el más antiguo Las lecciones Las lecciones Enseñadas Por la alegoría De Sopo Son los primeros Ensayos Para instruir Al hombre Sobre la importancia Pragmática De la psicología Aplicada La parábola De Sopo Que se registró Tan pronto Como 1500 Antes de Cristo En Egipto Llegó tarde A aparecer En una interpretación Alemana Como resultado Cuando Gotthold Lessing Produjo las parábolas En el siglo XVIII Se integraron fácilmente En la filosofía herética Que considera Que el animal humano Es decididamente inferior En muchos aspectos A sus cuatro primos La sustancia Del tier drama Es la admisión De la herencia Cuadrúpeda de uno El propósito De la ceremonia Es que los participantes Regresen voluntariamente A un nivel animal Asumiendo Los atributos animales De honestidad Pureza Y mayor percepción Sensorial El sacerdote Que pronuncia la ley Mantiene la cadencia Y el orden Necesarios Para recordar A cada participante Que aunque es un animal Sigue siendo un hombre Es esto Lo que le da Al tier drama Su profundo efecto El rito Fue originalmente Realizado Por la orden De los Illuminati Fundado en 1776 Por Adam Weishaupt Como una extensión Del ritual Mazónico existente Diez años antes Gotthold Lessing Había influenciado Las opiniones De muchos alemanes Sobre los límites De las artes Con su tratado crítico Laocoon El clima intelectual En Alemania Había llegado Al punto De controversia Que en Inglaterra Dio origen Al club De fuego Infernal Transmitir A los Illuminati Bávaros Como una sociedad Con una base Puramente política Es un error Que a menudo Cometen Quienes piensan Ingenuamente Que la política Y el ritual Mágico No se mezclan Las órdenes Mazónicas Han contenido A los hombres Más influyentes En muchos gobiernos Y virtualmente Cada orden oculta Tiene muchas raíces Mazónicas Los ritos De los Illuminati Se convirtieron En la base Del plan de estudio Del posterior Ordo Templi Orientis Fundado en 1902 Por Carl Koerner Y Adolf Wilbrandt Un plan de estudio Similar Con fuertes Matices Rosacruces Estaba en la orden Inglesa De la Golden Dawn En 1887 Las enseñanzas De los Illuminati Sostienen Que todo es material Que las religiones Son de invención Humana Que Dios Es hombre Y que el hombre Es Dios Y que el mundo Es su reino El tier drama Refuerza este mensaje Fue realizado Por primera vez Por Dieter Helter En Múnich El 31 de julio De 1781 El presente manuscrito Data de 1887 Muchos autores Han escrito segmentos De la letanía En la literatura Y el drama Es evidente Que muchos escritores Eran miembros De la orden O de grupos Que se desarrollaron A partir de ella Se pueden encontrar Ejemplos Vividos En las obras De Arthur Machen W.B. Jadz Robert W. Chambers Y James Thompson Las obras Que destacan Por sus reflexiones Sobre el tier drama Son la obra Más satánica De H.G. Wills La isla O el doctor Moreau Que emplea Porciones De la letanía En una secuencia Magistral Der Heilige Wood Dieter De J.B. Wilman Una diatriba amarga En nombre De los animales Contra el dios cristiano Crieck Descartes Houtman En De De Wom En el que Los animales Representan A las cabezas De varias potencias Europeas Y no se comportan De manera diferente A los humanos A largo plazo Y por supuesto De George Orwell Granja de animales Y el mono Y la esencia De Aldous Hussley Es probable Que Alistair Crowley Este familiarizado Con la ceremonia Ya que su libro De la ley Tiene un sutil Indicio En su marea Al credo Del tier drama La letanía De la ley El mensaje De Zarathustra De Nietzsche Que aconseja Una identificación Con la bestia Como un requisito Previo Para el papel De dios Hombre Está ritualizado Con elocuencia En la ley De la selva Del tier drama Es una lección Muy a menudo Descuidada Por el hombre Civilizado Requisitos Del rendimiento Los participantes Consisten en Un sacerdote Que abre La ceremonia Tres asistentes Un altar Un invocador Y participantes El sacerdote Actúa Como maestro De la ceremonia Y preside Todo el rito Sus asistentes Son un iluminador Que suministra Luz para leer Un gun striker Y un líctor El sacerdote Viste una túnica negra Con capucha abierta Sus ayudantes Visten túnicas negras Con capuchas cerradas El líctor Tiene un gran látigo En su mano derecha Que está Enguantado En cuero negro Su mano izquierda Está envuelta En terciopelo negro O satén Y hay un rubí En el dedo índice Un altar femenino Desnudo Se sienta Frente a la reunión En la posición Bastón entronizado Erguido En una plataforma Contra la pared Con las piernas Cruzadas Debajo de ella El invocador Y los participantes Visten túnicas negras Con capuchas abiertas Que revelan Máscaras A semejanza De varios animales Cabezas De animales Enteras Hechas de papel Maché U otro material Pueden aumentar La efectividad Las máscaras Deben ser Lo más representativas Posibles La única excepción Es el invocador Que aparece Como medio hombre Licántropo Mitad bestia Lleva un bastón Pesado Que golpea En el suelo Al enfatizar Parte de la letanía La ceremonia Se realiza En una cámara Con un área abierta Lo suficientemente Grande Para que todos Los participantes Se reúnan En un semicírculo El sacerdote Y sus ayudantes Se colocan A ambos lados Del altar Durante la letanía Este rito Se puede realizar Al aire libre Idealmente En un claro En el bosque O en algún área Donde los participantes Puedan ingresar A través del follaje A la hora requerida Si se realiza Al aire libre La mujer Que sirve Como altar Debe sentarse En una roca Levada O tronco De modo Que se exprese Claramente Su posición En saltada Las antorchas Se pueden emplear Al aire libre Aunque no es necesario Cuando existe Peligro de incendio Para el follaje O la vida silvestre Se derrota Todo el propósito Del rito Por lo que Es obligatorio Tener precaución La música incidental Para el tier drama Debe estar Perfectamente marcada Para la letanía Y la acción O le restará valor Al estado de ánimo Sin lugar a dudas El Larche Zaratustra De Richard Strauss Es el más apropiado Si está correctamente indicado Y le sacre Doe pretems De Stravinsky Además del gong Se puede agregar Un tambor De tonos profundos Cuando comienza La ceremonia Solo el sacerdote Sus asistentes Y el altar Están presentes Un ratón En la jaula Se coloca cerca Del altar A la vista De los participantes El drama animal La ceremonia Inicia acorde A la secuencia estándar El Lictor Se para Frente a la izquierda Del altar El golpeador Del gong Frente a la derecha Del altar El iluminador Está detrás Del sacerdote Quien se encuentra Dentro del diamante Se forma Mientras Realiza Las rúbricas Iniciales Se emplea La segunda llave Enochiana El cáliz No está Completamente Drenado Se llaman Nombres Que tienen Contrapartes De animales Bast Tipón Fenris Midgard Behemoth Pan Etc Cuando el sacerdote Concluye la invocación Preliminar Se retira A la periferia Del claro Y el invocador Ingresa Después de mirar Alrededor del claro Se para En el centro Y hace un gesto Al iluminador Quien da un paso Adelante Con su luz Y está a punto De convocar A las bestias Entrarán En una sola columna Si el rito Se realiza Dentro de la cámara O si está Al aire libre A través de aberturas En el follaje Alrededor del claro El modo de caminar De cada participante Debe sugerir Los movimientos De la bestia Que representa El invocador Comienza la letanía Y el gong Se escucha suavemente Como si llamara Al invocador Mientras canta Aparecen las bestias Reuniéndose Gradualmente Alrededor de él Invocador Soy el portavoz De la ley Aquí están todos Los que son nuevos Para aprender la ley Estoy en la oscuridad Y hablo la ley No hay escape Cruel es el castigo Para los que violan la ley No hay escape Para todos Querer es malo Lo que quieras Ingenio no lo sé Lo sabremos Algunos quieren seguir Las cosas que se mueven Mirar Escabullirse Esperar Saltar Para matar Y morder Morder profundo Y abundante Chupar la sangre Algunos quieren llorar Con sus dientes Y cosas Remueve con tus manos Y acurrúcate En la tierra Algunos trepan A los árboles Otros rasguñan Las zanjas De la muerte Otros pelean Con sus frentes Pies O garras Otros muerden Repentinamente Sin causa El sello es estricto Y seguro Por eso la ley Está aprendiendo Di las palabras Di las palabras Di las palabras Invocador No ir a cuatro patas Esa es la ley No somos hombres Bestias No ir a cuatro patas Esa es la ley No somos hombres Invocador No arañar la corteza O los árboles Esa es la ley No somos hombres Bestias No arañar la corteza O los árboles Esa es la ley No somos hombres Invocador No gruñir Ni rugir Esa es la ley No somos hombres Bestias No gruñir Ni rugir Esa es la ley No somos hombres Invocador No mostrar nuestros colmillos En la ira Esa es la ley No somos hombres Bestias No mostrar nuestros colmillos En la ira Esa es la ley No somos hombres Invocador no destruir nuestras pertenencias esa es la ley amables no hombres bestias no destruir nuestras pertenencias esa es la ley amables no hombres invocador no matar sin pensar esa es la ley no somos hombres bestias no matar sin pensar esa es la ley no somos hombres invocador el hombre es dios bestias el hombre es dios invocador nosotros somos hombres bestias nosotros somos hombres invocador nosotros somos dioses bestias nosotros somos dioses invocador dios es hombre bestias dios es hombre invocador la suya es la casa del dolor bestias la suya es la casa del dolor invocador la suya es la mano que hace bestias la suya es la mano que hace invocador la suya es la mano que hieren bestias la suya es la mano que hieren invocador la suya es la mano que sana bestias La suya es la mano que sana. Invocador. Suyo es el relámpago. Bestias. Suyo es el relámpago. Invocador. Suyo es el mar de sal profunda. Bestias. Suyo es el mar de sal profunda. Invocador. Suyas son las estrellas en el cielo. Bestias. Suyas son las estrellas en el cielo. Invocador. Suyos son los gobernantes de la tierra. Bestias. Suyos son los gobernantes de la tierra. Invocador. Suyo es el cielo. Bestias. Suyo es el cielo. Invocador. Suyo es el infierno. Bestias. Suyo es el infierno. Invocador. Lo suyo es lo nuestro. Bestias. Lo suyo es lo nuestro. invocador él es lo que somos bestias él es lo que somos invocador soy el que dice la ley aquí viene lo nuevo para aprender la ley me paré en la oscuridad y digo la ley ninguno escapa bestias ninguno escapa invocador crueles son los castigos de los que violan la ley ninguno escapa bestias ninguno escapa invocador porque cada uno es lo malo lo que quiere de nosotros no lo sabemos pero lo sabremos bestias lo sabremos invocador algunos quieren seguir cosas que se mueven mirar y escabullirse y esperar matar y morder profundo y rico chupando la sangre asaltando la tierra algunos van arañando árboles otros arañando las tumbas de los muertos algunos van luchando con las frentes o los pies o las piernas algunos muerden de repente sin avisar el castigo es agudo y seguro así que aprende la ley di las palabras aprende la ley di las palabras di las palabras no ir a cuatro patas esa es la ley no somos hombres bestias no ir a cuatro patas esa es la ley no somos hombres invocador de no arañar la corteza o los árboles tal es la ley no somos hombres bestias no arañar la corteza o los árboles esa es la ley no somos hombres invocador no gruñir ni rugir esa es la ley no somos hombres bestias no gruñir ni rugir esa es la ley no somos hombres invocador no mostrar nuestros colmillos en la ira esa es la ley no somos hombres bestias no mostrar nuestros colmillos en la ira esa es la ley no somos hombres invocador no destruir nuestras pertenencias esa es la ley amables no hombres bestias no destruir nuestras pertenencias esa es la ley amables no hombres invocador no matar sin pensar esa es la ley no somos hombres bestias no matar sin pensar esa es la ley no somos hombres invocador el hombre es dios bestias el hombre es dios invocador nosotros somos hombres bestias nosotros somos hombres invocador nosotros somos dioses bestias nosotros somos dioses invocador dios es hombre bestias dios es hombre invocador la suya es la casa del dolor bestias la suya es la casa del dolor invocador la suya es la mano que hace bestias la suya es la mano que hace invocador la suya es la mano que hiere bestias la suya es la mano que hiere invocador la suya es la mano que sana bestias la suya es la mano que sana invocador suyo es el relámpago bestias suyo es el relámpago. Invocador. Suyo es el mar de sal profunda. Bestias. Suyo es el mar de sal profunda. Invocador. Suyas son las estrellas en el cielo. Bestias. Suyas son las estrellas en el cielo. Invocador. Suyos son los gobernantes de la tierra. Bestias. Suyos son los gobernantes de la tierra. Invocador. Suyo es el cielo. Bestias. Suyo es el cielo. Invocador. Suyo es el infierno. Bestias. Suyo es el infierno. Invocador. Lo suyo es lo nuestro. Bestias. Lo suyo es lo nuestro. Invocador. Él es lo que somos. Bestias. Él es lo que somos. El invocador deja caer su bastón y se inclina hacia el altar mirándolo con admiración y anhelo, pero exhibiendo con orgullo el control y el decoro. Al ponerse de pie, el sacerdote avanza con el cáliz y se lo ofrece al invocador, quien lo acepta y lo eleva en homenaje al altar. El invocador drena el cáliz ruidosamente pero con gran solemnidad. El cura le quita el cáliz. El invocador da un paso adelante. Levanta sus brazos con anhelo y acaricia con ternura la carne del altar. Da un paso atrás y en el señuelo se le presenta a la espada cuando la bestia invocadora acepta la espada. Estudia su simetría y su longitud reluciente. La agarra con ambas patas y la levanta. En lo alto, las otras bestias levantan sus brazos, algunas intentando hacer el corno, el signo de los cuernos. Invocador. El hombre es Dios. Bestias. El hombre es Dios. Invocador. Nosotros somos hombres. Bestias. Nosotros somos hombres. Invocador. Nosotros somos dioses. Bestias. Nosotros somos dioses. Invocador. Dios es hombre. Bestias. Dios es hombre. Invocador. Hail Satan. Hail Satan. Bestias. Hail Satan. Hail Satan. El invocador baja la espada y el sacerdote toma de él. El invocador va al ratón enjaulado y lo libera. Invocador. Mi cuento está hecho. Allí corre un ratón. Quien lo atrape puede hacer de ella una gran gorra. A medida que el ratón se va, las bestias comienzan a caer a cuatro patas. Luego se refrenan y salen solemnemente el claro. Y el invocador es el último en irse. Cuando todo está tranquilo, el sacerdote se mueve hacia el altar y cierra el rito de manera estándar. La ley del trapezoide. Los ejemplos eléctricos. Tormenta, 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 tormenta. Toca las campanas de torre en torre. Los heraldos que empiezan a rociar chispas. Dietrich Eckhart. Si el tema del tier drama se pudiera encontrar en gran parte de la literatura y el teatro del siglo XIX, el tema, los preludios eléctricos, podría verse en el cine de ciencia ficción de principios del siglo XX. El principio de utilizar energía eléctrica y magnética para lograr fines mágicos es muy ignorado por la mayoría de los eruditos ocultistas. Pero la escuela contemporánea alemana de magia satánica lo emplea con un gusto casi maníaco. Como aplicaciones prácticas de energía eléctrica aumentaron a la vuelta en el siglo XIX, también lo hicieron las oportunidades para la innovación neoprometeana en el campo de la magia virtual. Las sociedades alemanas Brill, Thule, Freunden, Van Lucifer, Germania y Agnenerbe, manteniendo el repertorio mágico básico de los primeros Illuminati, se convirtieron en lo que se definió libremente como la Orden Negra, que floreció durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Paradójicamente, aunque la masonería se convirtió en una antena durante el régimen nazi, prácticamente todos los ritos de la Orden Negra emplearon principios mazónicos. Además de algunos ritos del Ordo de Empli Orientis alemán que utilizaba la energía sexual como medio de transmisión mágica. Los ritos de la Orden Negra también usaban conceptos de geometría, planos reflectantes, frecuencias de sonido paradójicas e ionización atmosférica. Las cámaras rituales parecían conjuntos de los Shower Filmen de la época y de hecho deberían haberlo hecho, ya que a menudo fueron diseñadas por los mismos arquitectos. Los ángulos de incidencia no euclidiana y el aspecto Lovecraftiano fueron ingredientes visuales principales. Ceremonias como la locura de la lógica fueron maquetas tipo Marat Sade en las que los pacientes más locos se convirtieron en los jefes de asilo, utilizando sus estándares de conducta como criterios para seleccionar a aquellos que consideraban lo suficientemente locos como para ser liberados de manera segura en la sociedad. El lunático se convirtió en una influencia mágica para los que estaban fuera del asilo y controlaba las acciones de las personas desde la seguridad del confinamiento. Los principios fueron empleados para fines de la vida real, por caligaris y mabuses de la vida real, y todavía no son. Luces intermitentes que producen efectos estroboscópicos, generadores electrostáticos, órganos eléctricos con armónicos controlables, escáneres y una disciplina mental y respuesta emocional que puede dejar temporalmente sus ondas alfa fuera de la cámara y se esfuerzan hacia gama. El objetivo final. Estos son los ingredientes necesarios para la creación del futuro ser, tal como se define en el ritual del preludio eléctrico. Muchos de los principios del rito se relacionan con los experimentos de Wilhelm Reich, un nombre a tener en cuenta en la magia del futuro. El procedimiento consiste en cargar la cámara de una manera que permita al celebrante extraer energía de ella, mientras que al mismo tiempo agrega su propia fuerza de voluntad. La intensidad del propósito del celebrante se ve estimulada por la letanía relacionada. Al pico, el celebrante entra en los planos reflexivos que se multiplicarán y enviarán su voluntad. permanece dentro del recinto hasta que él y la cámara en sí carecen toda energía y se produce una ionización y desonización negativas o en terminología reichana dor. Requisitos para la ejecución. El ritual puede ser atendido por varias personas, sin embargo, el trabajo esencial se limita a un solo celebrante que actúa como catalizador. Si bien personas adicionales pueden beneficiarse de la participación, el celebrante puede desempeñarse efectivamente solo. Cabe destacar que los grupos que realizan los preludios eléctricos lo hicieron con un solo propósito y por tanto la presencia de varias personas contribuyó a la efectividad. El rito, como se presencia aquí, tenía la intención de alterar un clima social existente y establecer un cambio de largo alcance. El rito se realiza mejor en un recinto relativamente pequeño, ya que una cámara grande necesita cantidades excesivamente elevadas de descarga eléctrica para lograr una ionización suficiente. Esencialmente, la cámara actúa como un tubo de vacío eléctrico, con los participantes dentro de ella sirviendo como osciladores. Se necesita un generador Van de Graaff, una bobina Tesla u otro generador electrostático con suficiente potencia para influir en la atmósfera dentro de la cámara. El dispositivo debe estar expuesto, no contenido dentro de su propio recinto, por lo tanto se debe tener extremo cuidado de que no se haga contacto corporal con el dispositivo. Se coloca mejor en un área de la cámara que sea inaccesible para las personas presentes para evitar el peligro de lesiones graves o electrocusión. El generador electrostático debe producir una descarga eléctrica que sea fácilmente visible, una pantalla de rayos controlada por el celebrante durante la primera parte del ritual. De esta manera, está vistiendo la cámara de acuerdo con sus propias respuestas emocionales. No hay un periodo de tiempo arbitrario para este segmento, ya que la duración del periodo de carga preliminar depende del tamaño del gabinete, la extensión de la descarga eléctrica y el factor de respuesta humano. El rayo se controla desde una consola o panel de control colocado de modo que pueda haber un cambio de operadores. El celebrante debe poder salir de su estación con un asistente para continuar en la consola o hacer arreglo de antemano para una progresión automática. Los nuevos desarrollos en controles accionados por audio hacen que este sea un procedimiento relativamente simple. La iluminación es suministrada por tubos llenos de gas, argón y neón con los transformadores blindados para evitar frecuencias de sonido extrañas. El sonido es suministrado por algún instrumento en el cual no solo se puede controlar el tono y la intensidad, sino también los armónicos individuales, mientras se produce una onda expansiva para el patrón tonal básico. El ahora extinto Compton Electrone y Schilder Claviluts fueron admirablemente adecuados. Al igual que los órganos Hammond modelo más grandes y el sintetizador MUC, los sonidos deben fluctuar entre los 60 y los 11.000 CPS, preferiblemente tonos puros, aunque los resultantes son permisibles. Debajo y por encima de estas frecuencias, debe prevalecer una emisión continua de sonido negro y blanco que dura todo el rito. La cámara debe diseñarse con lo que podría describirse mejor como decoración expresionista, de modo que todas las imágenes visuales puedan agregar a la calidad sobresaliente del ritual. Se debe utilizar una plataforma de altar en un extremo de la cámara para todos los artefactos necesarios. La mujer no vestida, que habitualmente sirve como altar viviente, no se requiere en este ritual. En su lugar, un cráneo humano descansa sobre un cojín escarlata. En ese ritual, como en todos los demás ritos satánicos, el cráneo sirve como un recordatorio de la divinidad material, de carne y hueso que es el hombre, más que como un símbolo de mortalidad. También representa la bóveda de la sabiduría donde surgen todas las ideas y desarrollos de Hitman, el templo de la invención tanto material como espiritual. Se colocó una vela negra a cada lado del cráneo. El cáliz descansa directamente frente al cráneo, con la campana y el falo a cada lado. La espada descansa paralela al borde frontal de la plataforma, la pared sobre el altar muestra el sello de Satanás. Un recinto pentagonal cuyo interior está reflejado sirve para recibir al celebrante. El pentágono debe ser lo suficientemente grande en diámetro y con paredes lo suficientemente altas como para recibir el cuerpo propenso del celebrante, pero fácil de entrar y salir. Para ser práctico, las paredes del pentágono no deben estar a más de dos pies sobre la superficie del piso, o si están hundidas, el piso del pentágono no debe estar a más de esa profundidad por debajo del nivel normal del piso. El borde superior del pentágono lleva el tubo de neón mencionado anteriormente para marcar sus límites e iluminar a su ocupante. Directamente sobre el pentágono cuelga un trapecio abierto, regular, suspendido por un cordón fuerte pero liviano, de modo que la más mínima fuerza lo pone en movimiento. El trapecio colgante construido de material liviano se enrolla como una bobina de inducción y se puede cargar justo antes de que comience el ritual. La longitud de la base del trapecio es igual a la longitud de cada segmento del pentágono. Se utiliza una luz estroboscópica para iluminar al celebrante dentro del pentágono y la frecuencia del destello debe ser lo que sea más propicio para la respuesta necesaria del celebrante. En el pasado se usaba una luz de arco con un obturador giratorio, aumentada por una imagen continua de llamas, proyectada a través del principio del lobsterscope. Sin embargo, ahora hay unidades de flash electrónico muy mejoradas en lo que respecta a las frecuencias controladas. Los participantes se visten túnicas y capuchas ceremoniales negras. El celebrante tiene la cabeza descubierta. Cuando el preludio eléctrico se realizó en la Alemania nazi, alrededor de 1932-35, por el elemento intelectual del incipiente RFS, Sergei Dienz, las pancartas y los símbolos de la época se utilizaron como parte integral de la decoración. Los participantes estaban vestidos de gala, uniformados o no. Se agregó música de actualidad, generalmente morgenroth. Al principio y uns re fagne flatter uns voran como himno de cierre. Estos fueron jugados por el organista o en un gramófono. La música de Richard Wagner puede usarse en su lugar al comienzo y al final del ritual. La letanía pronunciada por el celebrante parafrasea la octava Tavilla Esmeralda de Thoth, en la cual el continuo tiempo-espacio einsteniano avanza a través de la arcana verborrea griega y egipcia. Las ventanas a la cuarta dimensión son planos reflejados que multiplican la imagen del ser individual. No es de extrañar que el espejo haya tenido la reputación de ser una herramienta de Lucifer, ya que más allá de su uso como el juguete más obvio del orgullo, es una herramienta para encontrar luz donde se cree que no existe. Los principios de este rito se han registrado de muchas maneras, todos similares, pero con matices únicos para cada orden en particular. Las versiones de la letanía impresa se han adaptado a los estándares de prosa teológicamente aceptable, evitando lo que podría ser ofensivo para las personas con mentalidad metafísica. Hasta donde este autor ha podido descubrir, las logias alemanas han mantenido en secreto los ritos que acompañan la hipótesis hablada. Se sabe que ciertas personas se han topado con estos procedimientos, empleándolos y expandiéndolos con gran ventaja, pero como podría esperarse poco se ha divulgado. Las instrucciones dadas aquí servirán como una clave útil para aquellos que pueden extraer los principios más viables y aplicarlos a sus propios fines. Preludios eléctricos. Procedimiento para el desempeño. En la medida en que la letanía se recita sin interrupción después de que el celebrante ingresa al pentágono, el procedimiento de trabajo se guía casi por completo por rubricas. 1. El ritual comienza de la manera estándar, con la purificación, la invocación de apertura, la invocación de nombres infernales adecuados, la participación del cáliz, la invocación de los cuatro elementos, la bendición con el falo y la invocación de la sexta llave noquiana. 2. El celebrante toma su lugar en la consola, enciende señales de sonido en blanco y negro que continúan hasta el final del ritual. 3. Comience alternando el sonido audible a intervalos de 1 segundo. 4. El celebrante activa el generador electrostático hasta que se produce suficiente ozonización e ionización y la atmósfera está completamente cargada. 5. El celebrante activa el tubo de neón, sale de la consola. 6. El asistente ocupa su lugar en la consola y mantiene un sonido audible a intervalos de un minuto durante la invocación del celebrante. 7. El celebrante entra en el pentágono y realiza una invocación girando en sentido antihorario muy lentamente mientras habla. Cuando completa su invocación, un asistente lo alivia de su texto y le presenta la espada o la daga ceremoniales. 7. Cuando el celebrante toma la espada en la mano, el asistente en la consola reactiva el generador electrostático, combina ambas frecuencias audibles en acordes, elevando el volumen a toda intensidad y activa la iluminación estroboscópica. 8. El celebrante sostiene la espada en alto, girando lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, deteniéndose en cada plano reflectante, hasta que nueve aviones se hayan enfrentado. 9. El celebrante se baja al pentágono, espada en mano, y asume la posición de Hakenkreuz, mientras está acostado sobre el lado izquierdo, espada en mano derecha. En ese momento el generador electrostático se apaga, pero el sonido se mantiene a toda intensidad y las luces quedan intermitentes. El celebrante permanece postrado dentro del pentágono hasta que su visión haya sido proyectada. 10. El celebrante se pone de pie dentro del pentágono, el asistente en la consola apaga la luz estroboscópica, detiene la nota de 11.000 CPS por completo, mientras mantiene una fuerte intensidad en un sonido de frecuencias combinadas de 30, 45, 60 CPS aproximando los truenos. El celebrante mira hacia el este, levanta la espada y comienza la proclamación, a la que responden los fieles con los brazos levantados en el signo de los cuernos. 11. Todos los brazos inferiores y el celebrante o asistente cierra el ritual de manera habitual, con todos los controles de la consola apagados, dejando solo la luz de las velas y cerrando el himno musical durante la contaminación. 12. El celebrante se encienden los fuegos del infierno y prevalecen los pensamientos, abre los portales a la oscuridad. Oh, más asqueroso pionero, aparece en este círculo, sopla a través de las puertas del trapezoedro brillante por la sangre que se presentó. El fuego del infierno proporciona y los pensamientos desde dentro prevalecen. Abre los portales de la oscuridad, oh gran abridor del camino, ven a este ciclo. Ábrete paso a través de las puertas del brillante trapezoedro, porque la sangre ha sido ofrecida, aparece entre las personas, ya no puedes ser rechazado. Vamos, arrastrate al gran consejo sin ti y termina el camino de aquellos que no te tienen. Yo digo que el brillo necesita ser aumentado, revelar la cara de la serpiente. Podemos ver la cara de la serpiente por el sonido, así que aprende las palabras que un solo ser humano puede proclamar. Zed, tengo el velo de la serpiente y lo envío entre la gente. Oh, escucha, la serpiente vive en un lugar abierto al mundo. Aparece entre los hombres y es rechazado por más tiempo. Sal y entra sigilosamente en los grandes consejos de los que están fuera y detén el camino de los que nos detendrían. Decreto que se levante el glamour, revelando el rostro de la serpiente. Por los sonidos verás la cara de la serpiente, así que aprende bien la palabra que un solo hombre puede pronunciar. Por lo tanto, levanto el velo de la serpiente y lo lanzo entre los hombres. Oh, escucha, la serpiente vive en un lugar que a veces está abierto al mundo. Se oculta en medio de nosotros y por lo tanto nos colamos la noche de manera invisible lo mejor posible y nuevos a través de las esquinas podemos ser visibles y para aquellos que no ven los ojos están cegados por los problemas de la justicia. Les digo a los que hablan en lenguas incomprensibles. Sé muy bien en dónde estás. Mantén este círculo y vete. Los sabuesos fugaces de la frontera se agacharon esperando a las almas de la justicia. Son los guardianes del círculo y se están escondiendo en el umbral del tiempo y sus planes de tiempo se mueven sobre los suyos. Los que están escondiendo dimensiones curvas los están escondiendo bien. Se mueven a través del wink nuevamente aunque están libres de dimensiones curvas. Los perros de casa de la frontera son extraños y horribles. Siguen la delimitación del periodo de la conciencia. Van invisiblemente en medio de nosotros. Esos lugares donde se habló el rito. Invisibles caminan entre nosotros y cuando nos unimos a ellos también acechamos la noche sin ser vistos. Ya que solo a través de los ángulos podemos ser vistos y aquellos que no lo ven no porque sus ojos están cegados por piedra de molino de justicia. Te digo que hablas con legua confusa. Sé bien lo que te impide abandonar este ciclo. He vislumbrado los sabuesos de la barrera al acecho de las almas de los justos. Son los guardianes de los ciclos y acechan el umbral del tiempo y sus aviones espaciales se mueven alrededor de ellos ocultándolos bien. Se mueven solo a través de los ángulos aunque libres no son de las dimensiones curvas. Extraños y terribles son los sabuesos de la barrera. Sigan su conciencia hasta los límites del espacio. Invisibles caminan entre ti. En lugares donde se han dicho los ritos. Algunos toman forma de personas sin saber lo que están haciendo y cuando se derrama sangre se retiran nuevamente de la gruta de Satanás. Tomando las formas que yo conozco bien. Algunos parecen estar esperando y extender sus grandes alas. Ten por seguro que los traeré de vuelta. Algunos se parecen a los hombres sin saber lo que hacen y cuando se ha derramado la sangre se retiran una vez más a la gruta de Satanás. Tomando las formas que conozco bien. Algunos ven mientras esperan y preparan sus grandes alas sabiendo muy bien que una vez más los invocaré. Y muere los oscuros de la noche no se agacharán bajo sus garras. Los poderosos perros de casa esperan volver al mundo. No le creas al hombre con un cerebro corrompido que puedes escapar de la gran bestia caminando sobre tu altar. Te siguen rápidamente por todos los rincones y están dentro del trapecio. Los conozco porque soy uno de ellos y he llegado a la gran barrera y he visto los bancos atemporales así como las formas monopolistas de los sabuesos fronterizos y cabalgarán las garras nocturnas y agachados en sus garras los grandes sabuesos yacen a la espera de saltar al mundo. No piensen hombres de mentes mohosas que pueden escapar de las grandes bestias entrando en sus santuarios porque siguen rápidamente a través de los ángulos y acechan dentro del trapezoide. Los conozco porque soy uno de ellos y me he acercado al gran barriero y he visto en las costas donde existe el tiempo no las formas monolíticas de los sabuesos de la barrera. Los encontré escondidos en las profundidades del tiempo. Me hulieron desde lejos, se levantaron, vieron el gran grito penetrante que se escucha de círculo en círculo así que me quedo en el campamento de animales salvajes, lejos de humanos, en las costas grises del tiempo, más allá del límite del mundo cuando se mudaron conmigo a través de ángulos que nadie conoce. Se agachan en el umbral oscuro, sus gargantas tienen hambre y son voraces por las almas de aquellos que no tienen ninguno. Sí, escondiéndome en el abismo más allá del tiempo los encontré y ellos, oliéndome a lo lejos se levantaron y dieron el gran grito de campana que se puede escuchar de un ciclo a otro. Entonces yo vivía en guaridas remotas delanteras, en las orillas grises del tiempo, más allá del borde del mundo y siempre conmigo se movían en ángulos desconocidos por el hombre. En ese oscuro umbral se agachan sus fauces abiertas y hambrientas por las almas de los que están fuera. Regreso por las esquinas y me siguieron con ironía. Al los devoradores me siguieron, así que me convertí en el mariscal de los anfitriones del infierno. Los que me siguieron y guiaron a los perros cabalgaron por el torbellino de la noche para limpiar la tierra y derretir el hielo. Volví a través de los ángulos hacia atrás y con fuerza me siguieron. Sí, los devoradores me siguieron y así fui y me convertí en el mariscal de los ejércitos del infierno. Y aquellos que me siguen y caminan con los sabuesos y montan los torbellinos de la noche. Me convierto en un ejército del infierno para azotar la tierra y derretir el hielo. A través del interior del trabajo de prísmer y el crepúsculo de la gruta hablo a través de los ángulos reflejados por el significado y el más alto. Oh, aprende la ley, mi hermano de la noche. La gran ley y la baja ley. La gran ley logra el equilibrio. Es persistente sin piedad. La ley baja sigue siendo la llave y el trapecio brillante es la puerta. Desde los prismas forjados dentro de la gruta twilit hablo a través de los ángulos reflejados con pensamientos senescentes y supremos. Oh, aprendan la ley, mis hermanos de la noche. La gran ley y la ley menor. La gran ley trae el equilibrio y persiste sin piedad. La ley menor permanece como la llave y el brillante trapecio es la puerta. Oh, hermano mío, estudia bien la piedra del vuelo, sin ser reconocida por aquellos que no la tienen. Dentro de los rostros deslumbrantes y brillantes de los sabuesos que esperan inflamar el mundo. Son los ángulos pequeños y tranquilos o gigantescos en su rugiente violencia. Es en la forma en que lo sabemos también. En esta lúgubre y gris costa, el obelisco gobierna y agarra con sus cuatro garras el anillo del líder Fafnir. Viene esta encarnación que nos amplía y golpea a los que están en contra de nosotros. Oh, hermanos míos, estudien bien la piedra con aviones no reconocidos por los que no lo tienen. Pero dentro de esas facetas deslumbrantes esperan los sabuesos que incendiaron el mundo. Si los ángulos son pequeños e inmóviles o gigantescos en su estruendosa indignación, la forma es la que también conocemos. En la lúgubre y gris costa prevalece el monolito y agarrado dentro de las cuatro garras del anillo que Fafnir guarda. Esa forma permanece para dar luz lo que nos da aumento y golpea a los que se nos oponen. Oh persona débil, escucha mi advertencia. No trates de abrir con fuerza la puerta al futuro. Pocos lograron cruzar la barrera al anochecer. Gruta que aparece por delante. Los conozco. ¿Alguna vez te demoras en los abismos? Buscan tu alma y la sostienen en su poder. Escucha al hombre con mente nublada y presta atención a mi advertencia. No trates de moverte en las esquinas o se doble mientras el cuerpo está libre. No puedes escuchar los ladridos de los perros claramente claros y en forma de campana. Huye cuando puedas y ya no entiendes la niebla. Oh hombre endeble, presta atención a mi advertencia. Busca no romper la puerta al más allá. Pocos son los que han logrado pasar la barrera hacia la gruta Twillit más grande que brilla más allá. Porque sabed bien que los moradores del abismo cazan almas como las tuyas para retenerlos. Escucha oh hombre de cerebro nublado y presta atención a mi advertencia. No te muevas en ángulos sino en dimensiones curvas y si mientras estés suelto de tu cuerpo oyes el sonido como la bahía de perros que clama cada vez más a través de tu ser. Retírate si eres ágil a tu cuerpo a través de ciclos y penetra el velo no más. Conozco a todos los que se demoran a la luz de la legalidad declarada de que otros que conocen las claves y los ángulos han abierto a los muertos y es demasiado tarde para regresar. Recibiste la llave pero tus cerebros son pequeños y no entienden la palabra. Es por eso que escucha el sonido. El gran sonido de campana de los perros ladrando. Son odiosos y persistentes y atraviesan el gran trapecio en llamas. Sus ojos brillan con los fuegos del infierno. Sepan que todos los que habitan a la luz de la justicia profesa que otros que conocen las llaves y los ángulos han abierto la puerta y para regresar no hay tiempo. Se te ha dado la llave pero tus mentes son pequeñas y no entiendes la palabra. Por lo tanto haga una lista de sonidos o por ahí. Los grandes sonidos de campana del aullido de los sabuesos son demacrados y no apagados y a través del gran trapecio ardiente que vienen. Sus ojos brillan con los fuegos del infierno. Si puedes desplazarte a la mayor parte de tu conciencia extrema y atraparlo para siempre. No sabes nada sobre la base de tu creación. Te doy la bienvenida en el nombre de ser. Todos verán al poderoso diablo que perdura en la desesperación sin ninguna razón. Preparamos un lugar cómodo para quedarse por encima de la agonía. Deriva si quieres hacia las dimensiones de tu conciencia exterior y queda atrapado para siempre. No sabéis la sustancia de vuestra creación. Os doy la bienvenida en el nombre de ser. Todos los que se deleitan en el gran mal y se sostienen en miserias infundidas. Preparamos un lugar de consuelo para que habitéis en tormentos sublimes. No luches con los monos que vigilan las puertas del infierno. Allí está el paraíso y Anubis es un pionero. No luches con los simios que protegen las puertas del infierno porque allí yace el paraíso y Anubis es el abridor del camino. Y hablamos con lenguas de serpiente. Los ladridos de los perros, el gran sonido de la campana que rompe las barreras y somos poderosos y ellos gobiernan. Y los que sufren son pequeños y hablamos en lenguas de serpientes. Y el aullido de los abuesos y el gran sonido de la campana que rompe la barrera. Y grandes somos nosotros los que gobernamos y pequeños son los que sufren. Se crea el día de la cruz y el triángulo. Una gran rueda con ángulos de dimensiones no detectadas. Guardadas para los niños del set. Llena el vacío y se convierte en un sol en el firmamento del desprecio. El día de la cruz y la trinidad está hecho. Una rueda con ángulos en dimensiones no reconocidas. Salvo para los hijos de set. Llena el vacío y se convierte en sol el firmamento de la ira. Proclamación. El celebrante. ¿Ves el amanecer en el este? Mira el amanecer rojo en el este. Queremos el poder. Deseamos poder. Todos tendremos el poder. Tendremos poder. Celebrante. Queremos riqueza. Deseamos riqueza. Todos tendremos riqueza. Tendremos riqueza. Celebrante. Queremos conocimiento. Deseamos sabiduría. Todos tendremos el conocimiento. Tendremos sabiduría. El celebrante. Queremos reconocimiento. Deseamos reconocimiento. Todos tendremos la aprobación. Tendremos reconocimiento. Celebrante. Queremos los seguidores. Deseamos seguidores. Todos tendremos los seguidores. Tendremos seguidores. Celebrante. Tendremos lo que queremos. Tendremos lo que queremos. El crepúsculo está aquí. El crepúsculo de los dioses es aquí. Ves el amanecer en el este. La mañana de Maguey está aquí. El mundo es un fuego. Loki vive en la tierra. El crepúsculo ha llegado. El crepúsculo de los dioses amanece en el este. Es la mañana de la magia. El mundo está en llamas. Loki vive sobre la tierra. Hey Loki. Salve Loki. Aves satanás. Participantes. Aves satanás. El celebrante. Animadas satanás. Participantes. Animadas satanás. Celebrante. Salve satanás. Participantes. Salve satanás. Una noche en la montaña Valt. Homenaje a Short. Cuanto más valioso para el hombre es un pequeño pedazo de pan que un gran barco. Pero ¿cuánto dinero se requiere para un barco? El que puede entender que lo entienda. Grigory Yefimovich Rasputin. Pocos estudiosos han explorado la existencia del culto al diablo en Rusia durante los cientos de años que su espíritu pagano estaba esclavizado por la iglesia ortodoxa. Si se hacían preguntas, la respuesta era invariablemente que la magia negra rusa era inexistente o una disciplina envuelta en eufemismo cristiano. La última suposición es, por supuesto, la más precisa. No hay cultura más impregnada de fuerzas y deidades oscuras que la eslava en general y la rusa en particular. La proporción de entidades satánicas en la mitología eslava supera con creces la cuota habitual. Lo que es notable es que, a diferencia de las fuerzas de la oscuridad rechazadas tan a menudo encontradas en la mitología y la religión, los demonios rusos eran considerados con gran reverencia y o disfruten. Por esta razón, la iglesia cristiana tuvo dificultades para luchar contra el diablo en su rito original. La persistencia de Satanás, especialmente entre los mushiks campesinos, en los primeros días de la ortodoxia religiosa rusa, requirió una renovación de los antiguos dioses que hicieron palidecer las técnicas de transición de los cristianos romanos en comparación. Incapaces de desterrar a los antiguos dioses de Rusia simplemente convirtiéndolos en demonios, la mayoría eran demonios benevolentes para empezar. Los responsables políticos cristianos suministraron a su propio Satanás a medida como una especie de fuerza maligna. Los antiguos dioses rusos de la ira y el placer fueron revelados de cualquier implemento con el que pudieran causar problemas. Se les asignaron tareas inocuas y se les asignó un día durante el cual se les podía permitir un saludo superficial. Algunos fueron olvidados por la fuerza. Pairun, el formidable, cuya imagen marciana dio fuerza y poder a los que estaban en batalla, empuñó el rayo por el cual los guerreros se comprometieron. Su camarada, Volos, el Shaggy, era el dios de las bestias. Sus sementales resoplando y tigres rugientes inspiraron a sus hermanos de dos patas. Los gentiles cristianos confiscaron el carro de Pairun y le dieron una rueda de molino para que lo arrastrara. Su último altar restante fue derribado y arrojado al Déniper en 988, cuando el príncipe Vladimir de Kiev decidió convertirse a la ortodoxia bizantina. Volos sufrió la indignidad de convertirse en un vigilante de corral y simple pastor y se le asignó el nuevo nombre San Blas. Volk, el rey hombre lobo, era la personificación de la brujería y los rusos paganos le pidieron que defendiera su tierra en tiempos de necesidad. El culto de Kúpala adoraba los poderes mágicos del agua. El lecho sagrado para los seguidores de Kúpala, como el pavo real de los yesidies, poseía poder sobre las riquezas, las mujeres hermosas y la sabiduría. El culto de Larilo se negó a morir incluso en el siglo XVIII, cuando el obispo de Voronezh abolió sus prácticas, que incluían festividades organizadas y juegos satánicos. Larilo, el equivalente ruso de pan, proporcionó fecundidad y fue particularmente honrado en la primavera durante la siembra inicial. Zoria, patrona de los guerreros, cabalgó sobre su piedra negra que acompañaba el Payerun y ofreció protección e invisibilidad bajo su largo velo mientras se arrastraba por el viento, el viento proporcionado por Strybok, que también era una deidad iracunda. Aunque los principios dualistas comunes a la mitología más primitiva estaban presentes en los mitos rusos precristianos, predominó claramente el lado oscuro, Shomibok. El dios blanco, Bailobok, no es enemigo del dios negro, por cierto, ambos se consideran esenciales. Encontró el mayor favor en la Rusia blanca, donde sus atributos gentiles que guió a los viajeros perdidos y ayudó a los campesinos cansados con su trabajo en los campos fueron bienvenidos. Como era de esperarse, los cristianos trabajaron horas extras para acabar con todas esas creencias, colocando tanto a los simples musik que apreciaban a los viejos demonios como a los educados, con el miedo mortal de cualquier remante de fuerzas oscuras. Así, un subterráneo satánico que estaba cuidadosamente envuelto en adornos cristianos estaba destinado a desarrollarse en Rusia. Aquellos que entraron en tales sectas fueron impulsados solo por la emoción, los seguidores, o por la emoción y la razón, los líderes. En el siglo XIX, la severidad religiosa había alcanzado su zenith, con prácticamente toda Rusia adherida a la iglesia ortodoxa. Pero los dioses antiguos estaban preparando un vehículo de represalia. Los hombres de Dios fueron revelados, como en otros países, como los verdaderos villanos. Pero estaban tan inmersos en su santa justicia propia, que no pudieron imaginar su propia desintegración. Fuera del pantano de la bondad, parpadeó una chispa secular ocasional de maldad. Estos parpadeos mantuvieron vivos a los antiguos. Las sectas religiosas eróticas conocidas existieron en Rusia durante los siglos XVIII y XIX, a pesar del clima ortodoxo imperante. La evidencia indica que fueron dirigidos y dirigidos por hombres cuyas habilidades visionarias, prácticas y objetivos los revelaron como satanistas de primer orden. La secta de los Clisti lo demuestran más que ninguna otra. Sus sabios sabían que las pasiones siempre triunfarían. En la superficie, la justificación sagrada de la lujuria y la vida provista por los sacerdotes de Clisly parece hipócrita, pero fue claramente pragmática cuando se entiende el clima religioso de Rusia bajo los zares. La respuesta religiosa rusa siempre ha sido conocida por el sensualismo abierto y las reversiones de la emoción. La extravagancia en el ritual siempre ha jugado un papel importante para los rusos. Y el patrón del rugido, la borrachera seguida del arrepentimiento contrito y angustiado a menudo estaba fuera de la comprensión occidental. ¿Qué eran los Clisly y de dónde venían? Aparecieron por primera vez en Rusia casi al mismo tiempo que sus hermanos antagónicos separados o los Skoptsi o castradores. Circa 1500. Su ritual, aunque ruso, también contenía alguna adaptación extranjera. Celebraron en nombre y obra a dioses antiguos y divinidades precristianas como los Rusalski y Larilo, que eran las personificaciones de la pasión y la lujuria, y los domovoy o genios de la casa. Los Kishly invocaron dioses bíblicos del placer, así como demonios tenebrosos y tenebrosos como Balaam y deidades persas como Kors. En el ritual de estos buscadores de alegría, sus giros y circunvalaciones seguidos de una liberación sexual frenética eran prácticamente indistinguibles de los éstasis de los dervishes. Indudablemente, el testimonio más fuerte de la influencia de sectas extranjeras sobre su Kishly fue su dogma de arrepentimiento a través del pecado. La proposición de que la relación física con un divino o elegido, uno en el que vivía un dios o la llama de dios, abolir y transformar el pecado en virtud. Esta doctrina tiene una semejanza abierta y varía ligeramente de la que predicaron los hermanos del espíritu libre en Francia, Alemania y Checoslovaquia en los siglos XV y XVI. Los hermanos del espíritu libre fueron una secta de disiguientes que abortaron del útero de su iglesia madre romana. Enseñaron que dentro de cada ser humano habitaba una pequeña chispa divina. Creían que un simple reconocimiento de esta esencia mágica dentro de cada hombre era suficiente para liberar a uno de cualquier restricción, ya sea social, sexual o intelectual. El ruso ha sido, a lo largo de la historia, predominante receptivo, aunque a veces quijotesco, y a pesar del mito contemporáneo de la falta de clases, puede encontrar fácilmente su lugar y mantenerse reconciliado con él. La intriga y el cambio siempre provienen de esferas alienígenas. La doctrina de la pequeña llama, por lo tanto, se adaptó fácilmente para adaptarse al alma rusa, en lugar de 50 dioses menores de una congregación que se dan cuenta de su divinidad. Un líder humano se hizo divino. A este maestro o líder todos se inclinaron con devoción. Él era quien salvaría a ellos del pecado. Junto con esto fue el uso de un formato litúrgico ortodoxo transfigurado, formando persistentemente una corriente cruzada en los rituales. Asociado con este fenómeno, está el maestro ruso y el villano conveniente, Grigory Yefimovich Rasputin, el monje loco, que por la fuerza de su personalidad y encantamiento de una naturaleza bastante dudosa, logró calmar los ataques hemofílicos de Tsarevich. Con lo que felicitó él mismo en el funcionamiento interno de la corte del Tsar, los Kichli han recibido gran parte de su notoriedad a través de la supuesta asociación con Rasputin. Aunque se han escrito decenas de libros sobre él, solo uno, la biografía perspectiva de Colin Wilson, parece pintar una imagen precisa. Si uno tiene suficiente información, las memorias publicadas de la hija de Rasputin, María, también resultan esclarecedoras. Las cualidades que poseía Rasputin algún día se convertirían en las mismas cosas de las cuales se buscará la grandeza humana controlada. El tipo de grandeza que impulsa al hombre hacia adelante en su desarrollo evolutivo. En Rasputin, algunos vieron esa grandeza y sintieron efecto en formas que no podían entender. Formas que invocaban el dolor de su propia insuficiencia debido a que utilizó este mecanismo interno, este detector de insuficiencia incorporado. Rasputin hizo muchos enemigos junto con muchos aduladores. Es significativo notar que las personas que llevaron a Rasputin a San Petersburgo y lo presentaron a la corte no eran ocultistas, malos o débiles, sino miembros prominentes de la aristocracia de la iglesia y la intelectualidad urbana. Tanto los diletantes como los santos, en particular Juan de Kronstadt, lo aclamaron como un hombre santo con poderes de Dios. Sin embargo, después de su muerte lo condenaron como un demonio. Las cuentas de sus propensiones externas y sus poderes florecieron. Se afirmaba que se veía una emanación azulada que salía de sus labios. Se le atribuyó una extraña habilidad para percibir los pensamientos y las emociones ocultas de los demás. Esto se ve confirmado por sus propias palabras, que también refutan las afirmaciones de sus desacreditadores, quienes a menudo incluyen el robo entre sus vicios. Su hija María lo recuerda diciendo, nunca me atreví a robar o robar la cosa más pequeña. Solía creer que todo el mundo vería de inmediato que había robado algo, ya que yo mismo lo sabía tan pronto como uno de mis camaradas había robado. Sus logros en la curación fueron reconocidos y ampliamente conocidos, pero no sus métodos, ya que Rasputin no era el chamanismo habitual del sanador de la fe. Su libertinaje supuestamente extravagante y su vida libidinosa han sido objeto de innumerables desvaríos pruriginosos, al igual que su papel inexistente en Kisly como líder redentor de multitudes de cuerpos vivos. No se debe dudar de que Rasputin se involucró en una camarilla política. Era convincente y extrovertido, pero no se vio afectado a pesar de sus teatrales y probablemente tenía un alto nivel de inteligencia natural. Sin embargo, se sabe poco de las reuniones secretas celebradas en las Noches Especiales del Año, a las que solo se convocó a unos pocos miembros electos, tanto nobles como campesinos. Esas noches a las que se alude pero nunca se discutieron del todo cuando Rasputin fue la llama en rojo y el gran trabajo se hizo. Cuando Aleksandra, la emperatriz de Rusia fue ejecutada en el sótano de la casa Ypatiev en 1918, dos años después del cruel asesinato de Subatiuska Grigori, los guardias hicieron un descubrimiento único. Mientras buscaban joyas entre sus posesiones, encontraron cocidas en su corpiño un par de pequeños dragones verde esmeralda que Rasputin le había dado muchos años antes. ¿Podría haber traficado con el extraño orden hermético que bordeaba Rusia el dragón verde? También hay muchas especulaciones sobre las verdaderas motivaciones del movimiento fin de Sierkle Klichli. La comunicación oral y el legado fraterno han puesto a disposición el siguiente rito. Requisitos para el rendimiento. Los participantes consisten en un sacerdote, la mujer que sirve como altar, dos acólitos, un iluminador, un golpeador del gong y la congregación. El sacerdote lleva una túnica roja con mangas largas. Sus asistentes están vestidos con túnicas negras con cintureces rojos alrededor de la cintura. El altar está desnudo y solo lleva una corona de metal con cuatro velas encendidas alrededor de su borde. Los congregantes masculinos visten túnica de estilo ruso sobre pantalones negros metidos en botas negras. Las congregantes femeninas usan tela diáfana de tonos apagados que representan los velos brumosos de los rusalki. Se requiere un turible encadenado con el que se pueda censurar el altar y los artefactos, al igual que un gran bracero. Se coloca un pequeño vial de polvo instantáneo al lado del bracero. El polvo se arroja al bracero según la rúbrica. Un hueso humano de un brazo o pierna se usa como un askegant en honor a Kashshei, el dios esqueleto. Se emplean todos los demás dispositivos comunes al ritual satánico. El altar se encuentra en un semicírculo de lechos dispuestos en forma de abanico. La cámara está iluminada por velas y está decorada con motivos bizantinos. El fondo musical debe ser cuidadosamente dirigido al servicio, utilizando instrumentos populares rusos o grabaciones adecuadas. Las pequeñas campanas típicas de la ceremonia litúrgica rusa deben usarse siempre que sea apropiado para el rito y jugarse al ritmo asociado con el obicot. En caso de duda, Modeste, Mussorg's King o Walt Disney pueden ser sus guías. Homenaje a Short La ceremonia comienza con la purificación del aire y la bendición de la cámara con el falo. El cáliz está lleno pero no se presenta. Los cuatro nombres principales se invocan a la brújula, seguido del llamado de la tercera llave noquiana de la biblia satánica. El sacerdote celebrante se dirige al altar que está en la posición de Bas entronizado, sentado. El sacerdote comienza su invocación con los brazos levantados. Celebrante En nombre del que reina el firmamento de fuego y hielo, levántense, siervos de torch. Muere, señor. Monta las ventiscas en las estepas y responde a nuestras señas. Mis labios se deleitan en tu alabanza. Oh, Chornibu. Soy una criatura de tu creación, engendro de tu llama, locura de tu mente, portadora de la transición. Que los cometas aclamen el advenimiento de tu venida cuando nosotros tus hijos esperamos en las alturas de Triklav los presagios de tu voluntad. Las brasas del antiguo sacrifician vida a sombras espectrales que vuelven a vivir como dioses del vino y la alegría. Levanta de llama a los huesos, los huesos vivos sobre el trono. Invoca a la diosa danzante con la corona de llamas. Su anhelo no conoce límites. Esta es su noche para atraer a las multitudes que sientan juzgar su lujuria. Morena, morena, morena. Gran Marx. Esta noche es nuestra. La congregación realiza una metánea. Luego permanece de pie. El sacerdote se mueve hacia el altar y coloca un beso sobre su cuerpo. Luego retrocede y hace un gesto para pedir el incensario. El acólito presenta un tormento al sacerdote quien primero ascensa al altar y luego la congregación. Luego regresa el incensario al acólito y reanuda su invocación. Sal de la garganta de la noche. Vuela sobre las alas de cuero y vuela por encima de la cumbre de la montaña. Lanza tus sombras sobre la tierra en respuesta a nuestro llamado. A los príncipes van. A ellos. Short. Eslovenia ahora disminución de monedas. Balaam. Eslovenia ahora asegura sus días. Pyron. No le des una publicación a Snima ya. Kors. La sabiduría no es imaginación mía. Drácula. El zorro pravilnoje se pone de su lado. Kasey. La dominación no es novedad. Yarilo. El reino no es mío. Sabacios. Pasta de cruz quemando Shaiya. Morena. Patria maya. Sbarok. El dominio de Beko. Piernas nuevas. Salva Chorchu. El sacerdote recibe el cáliz. Lo coloca frente al altar. Lo censura y lo bendice con el mudra de la llama. Las yemas de los dedos cerradas de ambas manos juntas. Formando un punto hacia arriba. Levanta el cáliz para honrar el altar. Luego drena el cáliz que el acólito elimina. La letanía al menor deseo. El celebrante. Recordando a los buscadores de alegría que a manos de una virtud antinatural y pérfida parecieron nosotros tus hermanos deseamos ardientemente. Dominio sobre las tierras lejanas debajo del cielo oscuro. Sobre el mar acuoso. Participantes. Terrible dios de Chornab. Del fuego cae el pueblo. Señor aterrador de la llama oscura. El celebrante. Alzar torretas y cúpulas masivas con paredes de hierro y patio de piedra. Participantes. Terrible dios de Chornab. Del fuego cae la fortaleza. Señor aterrador de la llama oscura. El sacerdote recibe el hueso del acólito. Lo mantiene en alto y enfrenta a la congregación. El celebrante. Eres una torre de fuerza y poder. Nosotros tus hermanos te proclamamos señor a todas las edades. El sacerdote se vuelve hacia el altar sosteniendo el hueso en lo alto. Celebración de Torch. El sacerdote devuelve el hueso al acólito. Otro acólito da un paso adelante y censa el espacio que luego se enfrenta al altar. La autoglorificación. El celebrante. Inmediatamente cabalgo en un viento que sopla a través de los cielos opalescentes hasta el lugar brillante de mis deseos. Entro en mundos ocultos a través de los cráteres en la gran inmensidad de la estepa. Allí debajo de las multitudes estremecidas en medio de la vida giratoria y el timbre atronador. Las alegrías de la vida son mías para saborear. Allí en medio de la lánguida canción de Roussalskis. Para recostarse solo en la pereza insensible en las salas de disipación carmesí. Para el hombre salvaje soy yo. Una vez que me eliminan siento el cálculo de mi doble finalización. Mi mente es elevada con iluminación de tu creación. Mis pies son como la base de la montaña. Firmes y con la casa de la alegría. Mis ojos son como un pináculo que contempla las multitudes dispersas de tontos que andan a tientas por las cosas celestiales. Que se inclinan y se arrastran para ser dioses pálidos y pálidos. El engendro de hombres de mente superficial abandonando la vida terrestre mientras se arrastran hacia sus tumbas. Miro los enormes tesoros que se asfixian. Como el pez de Peter sacado del lago de las dulces aguas de la vida. Perecer en los malos vapores del cielo será su destino. El destino de los tontos es la justicia. Soy el tentador de la vida que acecha cada seno y vientre. Una caverna vibrante y tórbida cargada de néctar con los placeres más dulces haciendo señas. Soy una varilla de empuje con cabeza de hierro que atraen mis innumerables ninfas que humescentes en su ansia. Soy una alegría carnal desenfrenada. Un agente nacido del agitar loco del éxtasis. A través del hielo dentado mi padre mira con ojos cavernosos debajo de la esfera de la tierra que es mi madre. Húmeda y fértil de placeres bárbaros. Todos los demonios habitan un panteón de carne soy yo. El sacerdote recibe el hueso del acólito y lo coloca en posición vertical entre los muslos del altar. El sacerdote realiza metánea al altar. La congregación hace lo mismo. El bracero se adelanta y se coloca delante del altar. Gran letanía del deseo. Celebrante. Tu bendición en los placeres de la carne y la tranquilidad de él. Sosténnos señor oscuro. En audaz codicia deseando todo lo que pueda mantenerse con dignidad y gracias. Sosténnos señor oscuro. Orgullosos de todo lo que hacemos, mostramos o somos. Eso no nos muestra como tontos. Sosténnos señor oscuro. Por riquezas aún no reclamadas por mentes o manos. Sosténnos señor oscuro. Para que la sabiduría se siembra en campos que dan gran cosecha. Dénnos señor oscuro. Para el tiempo libre en la búsqueda del placer en el que podemos evitar todas las cosas que hablan de la necesidad de una villa. Sosténnos señor oscuro. Porque eres un todopoderoso señor ochor y para ti todo es poder, honor y dominio. Deja que nuestras brillantes visiones se transformen en realidad y nuestras obras sean duraderas. Porque somos espíritus afines, hermanos demonios, hijos de la alegría terrenal. Que con una sola voz proclama que así sea salva shortum. El sacerdote levanta los brazos con los dedos extendidos. Levántate e invoca el nombre blasfemo del señor de Sodoma, el dios de Caín, alegría para la carne de siempre. Ogon. El sacerdote vacía el polvo en el bracero. Instantáneo golpear el con y grita. Sabatan. La congregación da la señal de rehuir y responde. Sabatan. Se quita el bracero y el sacerdote mueve al altar. Con las manos en alto y suavemente pero con gran deliberación. Repite la exaltación. La congregación permanece en silencio. Luego quita el hueso del regazo del altar y retrocede al altar. Dejando suficiente espacio para que los congregantes pasen ante ella. Todos los feligreses se presentan individualmente. Se detienen ante el altar y se inclinan. Al levantarse cada congregante recibe la punta del hueso sobre su frente. Administrado por el sacerdote quien dice. El regalo de short te acompaña. Después de que la congregación se haya reunido el sacerdote señala el hueso hacia el sello de Baphomet y volviéndose hacia la congregación dice. No olviden lo que fue y lo que será. Carne sin pecado, mundo sin fin. El sacerdote cierra la ceremonia de acuerdo al procedimiento estándar. Peregrinos de la edad del fuego. Sin embargo eso persiste. El esplendor al lado. Plumaje azul. De orgullo que es triste. De un pavo real anteriormente ganador. En el jardín del corazón. Berlaine. Demasiado cierto. Demasiado pronto. Podría ser la declaración final de la pequeña banda de herejes que sobrevivió a ocho siglos de cruel persecución cristiana y musulmana. Los yesidíes. Desde su meca a la tumba de su primer líder. Jeque Adi situado en el monte Laleche. Cerca de la antigua ciudad de Nineveh. El imperio yesidí se extendía en una banda invisible de aproximadamente 300 millas de ancho hasta la unión mediterránea de Turquía y Siria en un extremo y el montañas del Cáucaso en Rusia por el otro. A intervalos a lo largo de esta franja había siete torres. Las torres de Satanás. Siarajs. Seis de ellas de forma trapezoidal y una en el centro en el monte Laleche con forma de punta afilada y estriada. Cada torre estaba coronada por un brillante reflector heliográfico y estaba destinada a servir como una casa de poder. Desde donde un mago satánico podría transmitir su voluntad a los descendientes de Adán e influir en los eventos humanos en el mundo exterior. Al igual que los vigilantes los ángeles caídos del libro de Nosh. Los yesidíes afirmaron ser descendientes de Azazel. Los yesidíes creían en una contraparte de la historia de Lucifer. Es decir la manifestación del orgullo desterrado. Al igual que las legendarias tribus perdidas de Israel. Los yesidíes se separaron de sus raíces como resultado de conflictos no resueltos y sintieron una fuerte justificación y propósito debido a su herencia única que los aisló teológicamente de todos los demás pueblos. La leyenda de los yesidíes sobre su origen ya no es fantástica. Según los estándares científicos alude a la creación del primer hombre y mujer de la tribu a través de los principios establecidos más tarde por Paracelso para la creación de un homúnculo. Verbigracia. Encapsulación de esperma en un recipiente donde se gesta y asume una forma embrionaria humana. Los yesidíes proporcionaron un enlace entre Egipto, Europa del Este y el Tíbet. El idioma de los yesidíes era kurdo similar en sonido al enoquiano, el idioma supuestamente hablado por los vigilantes. Poco antes de que el jeque Adi, nombre completo, Zaraf Ad-Din Abu y Fadail. Adi ben Muzafir, ben Ismael, ben Moussa, ben Marwan, ben Ali Hassan, ben Marwan muriera en 1163. Dictó lo que se convertiría en uno de los manuscritos más legendarios de todo el tiempo, el al-jiwaj. Revelaciones. El al-jiwaj combinado con el mashaf rey que se compiló en el siglo siguiente se hizo conocido como el libro negro. Las palabras que Satanás le dijo a su pueblo el libro negro no solo contiene el credo de los yesidíes sino también sus ritos. Los yesidíes entraron a sus templos a través de portales con imágenes de un león, una serpiente, un hacha de doble cara, un hombre, un peine, unas tijeras y un espejo. El león representaba fuerza y dominio. La serpiente procreación, el hacha potencial para bien o daño. El hombre, el dios, el peine, las tijeras y el espejo representaban orgullo. Pero mayor como símbolo de orgullo, sin embargo, fue la forma que tomó Satanás en la liturgia yesidí, el pavo real. Debido a que no podían pronunciar el nombre de Satanás, Shaitan, por miedo a la persecución, se utilizó el nombre Melek Taus, rey del pavo real. Tan grande era el riesgo de persecución extrema que incluso las palabras que sonaban vagamente como el nombre de Satanás estaban prohibidas. Los vestigios de la cultura yesidí que permanecen hoy en día como era de esperar se encontraron no solo con una comprensión maudlín sino peor aún con intentos de blanquear la religión y negar que se tratara de adoración al diablo. Después de ocho siglos de no dañar a nadie, ocuparse de sus propios asuntos y mantener el coraje de sus convicciones a pesar de las masacres masivas de sus hombres, mujeres y niños a manos de los más justos, a los yesidís finalmente se les ha otorgado una forma repugnantemente caritativa de reconocimiento de los teólogos. Ahora se afirma con condescendencia que los yesidís eran personas realmente nobles y altamente morales y por lo tanto no podrían haber adorado al diablo. Es difícil evaluar esto como la forma más flagrante de desatención selectiva. Cada vez que se realizaba un importante ritual yesidí, un sacerdote sacaba de un escondite secreto una figura descarada de un pavo real llamada Zanhak y la llevaba al templo. Se colocó en un pedestal alrededor del cual un manantial de agua se convirtió en una pequeña piscina. Esto sirvió como el santuario y el ícono hacia el que se dirigió el homenaje. El agua supuestamente provenía de una corriente subterránea que fluye a través de cavernas subterráneas en una red que se abre debajo de cada torre de Satanás, el punto de origen de estas corrientes. Se pensaba que era el pozo milagroso del islam conocido como Zamzam. Las cavernas supuestamente terminaron en el lugar de los maestros Shambalaj, Carcosa. Para establecer una perspectiva adecuada además de las propias creencias de los yesidíes con respecto a las cavernas y los efectos de las torres de Satanás, las conjeturas de los extraños deben mencionarse aquí. Se ha supuesto durante mucho tiempo que las torres no se limitaban a la geografía yesidí, sino que se alzaban en formas no reconocidas en diversas partes del mundo como estructuras diversas y cada una servía como un marcador de superficie para una entrada alegórica o de otro tipo al mundo inferior. Así consideradas, las torres yesidíes y la influencia satánica que contenían se convirtieron en un microcosmos de una red de control mucho más portentosa. Los clanes de los yesidíes consistían en Sheikhan, en el monte Lalesh, Sinjar, Guarida del Águila, en Kurdistán, Alitiyej, en Turquía, Magyyej, en el Mediterráneo, Sarajdar, en Georgia y en el sur de Rusia, Lepcho, en India y Tíbet y los Kochar, que como los beduinos se movían sin un sector permanente. La interpretación yesidí de Dios estaba en la más pura tradición satánica. La idea tan prominente en la filosofía griega que Dios es una existencia absoluta y completa en sí mismo, inmutable, fuera del tiempo y el espacio, no existía en la teología yesidí. También se rechazó el concepto teocrático judaico de Jehová y también el Dios Mahometano, el gobernante absoluto. La noción exclusiva a los cristianos de que Dios es como el carácter de Cristo estaba totalmente ausente. Si hubo alguna apariencia de una manifestación personal de Dios fue a través de Satanás quien instruyó y guió a los yesidí hacia una comprensión de los principios multifacéticos de la creación. Muy similar a la idea platónica de que el absoluto era en sí mismo estático y trascendental. Este concepto de Dios es esencialmente la posición tomada por los satanistas más altamente evolucionados. La oración estaba prohibida en la más estricta tradición satánica, incluso en las expresiones diarias de fe se denominan recitales. Pocos extraños habían penetrado alguna vez en los santuarios de los yesidíes. Las excepciones han sido casi exclusivamente en el siglo pasado cuando desafortunadamente la secta estaba disminuyendo como un movimiento organizado. Menos habían vislumbrado los zanjaks sagrados o visto el manuscrito del libro negro ya que estaban cuidadosamente protegidos de los descendientes de Adán cuya progenia había llenado el mundo con arcilla sin sentido. Solo existen cuatro textos del libro negro distintos del original. Uno está en árabe llamado el texto de Karshuni. Dos están en siríaco con las respectivas traducciones en francés e italiano y el texto actual de la iglesia de Satanás traducido al manuscrito árabe de Daud como Saif por Isya Joseph. A principio de la década de 1920 el escritor William Seabrook se aventuró en el desierto y subió al monte Laleche registrando su viaje Aventuras en Arabia con una objetividad que demostró que era un hombre valiente pero compasivo en un momento en que era una moda literaria de derrotar al diablo por si acaso. Independientemente de sus atributos la afinidad de Seabrook por Satanás era visible en todos sus escritos tan seguramente como si hubiera sido un vierce, Shaw, Wine o Wells. Fue uno de los pocos forasteros que por primera vez en la historia de los Yesidi mostró simpatía por su demonio. Los que no, pero su influencia ha tenido efecto. Esa influencia se ha manifestado durante todo el periodo subterráneo del satanismo en los procedimientos de prácticamente todas las hermandades secretas desde los caballeros templarios y en numerables obras literarias. Ahora después de que la épica a menudo trágica de los Yesidi se haya convertida en historia es seguro pronunciar el nombre temible. La declaración de shaitan y rito sin palabras de dedicación. El rito comienza una hora después del atardecer. Los congregantes entran en la cámara y se sientan sobre almohadas colocadas en el suelo en un semicírculo frente al santuario de Melek Taus. El agua corre sobre las rocas que rodean el zanhak y llega a una piscina en su base. El incienso arde en braceros a cada lado del santuario. Los kawars músicos se paran contra la pared posterior del templo colocando el preludio de flautas, tambores y panderetas. Nota, como la respuesta emocional es esencial durante ciertos segmentos del rito, los europeos y los estadounidenses pueden requerir música de forma modificada. Mucho que recomendar en los trabajos de Borodin, Kut, Rimsky, Korsakov, Kettlebein, Hipólitov, Ivanov, etc. A pesar de las burlas de los puristas. El sacerdote entra seguido de sus ayudantes, todos vestidos con túnicas negras y cinturas rojas de cordón trenzado. El sacerdote se para frente al santuario y sus asistentes a cada lado. La cabeza del sacerdote está afeitada. La maquinilla a afeitar utilizada para esto se lavó primero en las aguas mágicas de Sansam. Toda la música se detiene y se toca el gong una vez. La flauta continúa tocando, muy lenta y suavemente. El sacerdote invoca la tercera llave nokiana de la biblia satánica. Cuando termina, la flauta se detiene y tras una pausa el gong vuelve a sonar. La flauta comienza a tocar como antes y el sacerdote recita de Aljiwagv el libro negro. Aljiwagv, sacerdote. Antes de toda creación, esta revelación fue con Melek Taus, quien envió Aptaus a este mundo para que pudiera separar la verdad conocida por su pueblo en particular. Esto se hizo en primer lugar por medio de la tradición oral y luego por medio de este libro. Aljiwagv que los extraños no pueden leer ni contemplar. Pausa, se toca el gong. Primero, estaba, estoy ahora y no tendré fin. Ejerzo dominio sobre todas las criaturas y sobre los asuntos de todos los que están bajo protección de mi imagen. Siempre estoy presente para ayudar a todos los que confían en mí y me llaman en momentos de necesidad. No hay lugar en el universo que no conozca mi presencia. Participo en todos los asuntos que los que no tienen llaman mal porque su naturaleza no es la que aprueban. Cada época tiene su propio gerente que dirige los asuntos de acuerdo con mis decretos. Esta oficina puede cambiar de generación en generación para que el gobernante de este mundo y sus jefes puedan cumplir con los deberes de sus oficinas respectivas, cada una a su vez. Permito que todos sigan los dictados de su propia naturaleza, pero el que se oponga a mí lo lamentará mucho. Ningún Dios tiene derecho a interferir en mis asuntos y he hecho una regla imperativa que todos se abstengan de adorar a todos los dioses. Todos los libros de los que están fuera son alterados por ellos y han declinado de ellos, aunque fueron escritos por los profetas y apóstoles. Se ve que hay interpolaciones en el hecho de que cada secta se esfuerza por demostrar que los demás están equivocados y destruir sus libros. La verdad y la mentira me son conocidas. Cuando llega la tentación le doy mi pacto al que confía en mí. Además doy consejo a los directores expertos porque los he designado por periodos que conozco. Recuerdo los asuntos necesarios y los ejecuto a su debido tiempo. Enseño y guío a quienes siguen mis instrucciones. Si alguien me obedece y se ajusta a mis mandamientos tendrá gozo, deleite y consuelo. Pausa. Se golpea el gong. Segundo. Retribuyo a los descendientes de Adán y les recompenso con varias recompensas que yo solo conozco. Además el poder y el dominio sobre todo lo que hay en la tierra, tanto lo que está arriba como lo que está debajo, están en mi mano. No permito la asociación amistosa con otras personas, ni las priva a las que son mías y que me obedecen de cualquier cosa que sea buena para ellas. Pongo mis asuntos en manos de aquellos a quienes he intentado que estén de acuerdo con mis deseos. Aparezco de diversas maneras para aquellos que son fieles y están bajo mi mando. Doy y quito. Me enriquezco y empobrezco. Causo felicidad y miseria. Hago todo esto de acuerdo con las características de cada época. Y nadie tiene derecho a interferir con mi gestión de los asuntos. Los que se me oponen me afligen con la enfermedad. Pero los míos no morirán como los hijos de Adán que están afuera. Nadie vivirá en este mundo más tiempo que el establecido por mí. Y si, así lo deseo, envío a una persona por segunda o tercera vez a este mundo o a otro por transferencia de voluntad. Pausa, se golpea el gong. Tercero. Conduzco al camino recto sin un libro revelado. Dirijo directamente a mi amado y a mis elegidos por medios invisibles. Todas mis enseñanzas son fácilmente aplicables a todas las melodías y a todas las condiciones. Ahora los hijos de Adán no saben el estado de las cosas por venir. Por esta razón caen en muchos errores. Las bestias de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar están bajo el control de mis manos. Todos los tesoros y cosas ocultas son conocidas por mí. Y como deseo, las tomo de una y se las doy a otra. Revelo mis maravillas a quienes las buscan y a su debido tiempo. Mis milagros a quienes las reciben de mí. Pero los que están fuera son mis adversarios, por lo tanto se oponen a mí. Tampoco saben que tal curso va en contra de sus propios intereses. Porque el poder, la riqueza y las riquezas están en mi mano. Y se los otorgo a cada digno descendiente de Adán. Así, el gobierno del mundo, la transición de generaciones y los cambios de sus directores están determinados por mí desde el principio. Pausa, se golpea el gong. Cuarto, no daré mis derechos a otros dioses. He permitido la creación de cuatro sustancias, cuatro veces y cuatro esquinas, que son cosas necesarias para las criaturas. Los libros de judíos, cristianos y musulmanes, como los de los que están fuera, aceptan en cierto sentido. En la medida en que están de acuerdo con mis estatutos y se ajustan a ellos. Todo lo que sea contrario a estos, los han alterado. No lo aceptes. Tres cosas están en mi contra. Y odio tres cosas. Pero aquellos que guarden mis secretos, recibirán el cumplimiento de mis promesas. Es mi deseo que todos mis seguidores se unan en un vínculo de unidad, para que aquellos que no tienen prevalezcan contra ellos. Ahora entonces, todos ustedes que han seguido mis mandamientos y mis enseñanzas, rechacen todas las enseñanzas y dichos de los que están fuera. No he enseñado estas enseñanzas, ni proceden de mí. No menciones mi nombre ni mis atributos para que no te arrepientas, porque no sabes lo que pueden hacer los que no tienen. Pausa, se golpea el gong. Quinto. Oh ustedes que han creído en mí, honren mi símbolo y mi imagen, porque les recuerdan a mí. Observa mis leyes y mis estatutos. Obedece a mis sirvientes y escucha lo que te digan de las cosas ocultas. Pausa, se golpea el gong. El origen de la romántica A. El hierro es el bar. Caro es la publicación de Ara. El nombre del sombrero zar se llama Ala. Mi piel ora. Mi comprensión rodea la verdad de las cosas y mi verdad está mezclada en mí. Y la verdad de mi descendencia se expone por sí misma. Y cuando se supo todo estaba en mí. Y todas las partes habitables y desiertos y todo lo creado está debajo de mí. Yo soy el poder gobernante que precede a todo lo que existe. Yo soy el que dijo un verdadero dicho. Yo soy el juez justo y el gobernante de la tierra. Y yo soy el que los hombres adoran en mi gloria. Viniendo a mí y besando mis pies. Y yo soy el que extendió por los cielos su altura. Y yo soy el que lloró al principio. Y yo soy el que de mí mismo revela todas las cosas. En verdad el todo misericordioso me ha asignado nombres. El trono celestial, el asiento y los cielos y la tierra. En el secreto de mi conocimiento no hay dioses sino yo. Estas cosas están subordinadas a mi poder. Oh mis enemigos, ¿por qué me niegas? Oh hombres, no me nieguen sino que se sometan. En el día del juicio serás feliz al conocerme. Quien muera en mi amor lo echaré en medio del paraíso por mi voluntad y placer. Pero el que muere sin pensar en mí será arrojado a la tortura, en la miseria y la aflicción. Yo digo que soy el único y el exaltado. Creo y enriquezco a quienes quiera. Alabado sea para mí mismo porque todas las cosas son por mi voluntad y el universo está iluminado por algunos de mis dones. Yo soy el rey que se magnifica a sí mismo y todas las riquezas de la creación están a mi licitación. Os he dado a conocer o gente alguno de mis caminos. Así dice Sheitan. Pausa, se golpea el gong. El sacerdote y sus asistentes salen de la cámara mientras los kawals toman sus instrumentos y continúan tocando. Los congregantes permanecen sentados permitiéndose absorber la esencia de lo que se ha dicho y la atmósfera que prevalece. Individualmente los feligreses responden silenciosamente a sus sentimientos más íntimos sin hablarle a otro. Cada uno cuando su cumplimiento se ha efectuado abandona la cámara de la manera más discreta posible. La metafísica de Lovecraft. Incluso para sus conocidos más íntimos Howard Phillips Lovecraft 1890 al 1937 siguió siendo frustrantemente enigmático. De la pluma de este ingenioso neo inglés surgió una colección de las obras de ficción macabra más convincentes y aterradoras de los tiempos modernos. Sus cuentos fueron adornados de manera única con una minuciosa pseudo documentación y una descripción meticulosa del personaje y el escenario. Con frecuencia se dice que una vez uno ha leído a Lovecraft desdeña los esfuerzos de la competencia. Esta declaración ha sido consistentemente difícil de refutar. Como era de esperar Lovecraft fue elogiado y ampliamente imitado por varios escritores cuya imaginación fue provocada por su famoso mito de Chult. Un término comúnmente dado a una serie de historias basadas en un panteón sobrenatural de la propia invención de Lovecraft. Tenía la firme convicción de que la referencia a las mitologías clásicas socavarían la atmósfera de desorientación cíclica y espacial que buscaba crear. Lovecraft creó sus propios seres cuyas actividades prehistóricas en la tierra pusieron en marcha las fuerzas de la civilización y el genio del hombre así como los horrores de su imaginación educada. Mientras Freud y Einstein luchaban con sus respectivas disciplinas en el aislamiento de la especialización académica Lovecraft describía la asombrosa influencia de la ley física y geométrica de la psique. Si bien podría haber dudado en considerarse un maestro de la especulación científica no merece menos este título que Asimov y Clark. Lo que ha desconcertado a muchos de los admiradores de Lovecraft es la actitud casi casual del autor hacia su trabajo. En repetidas ocasiones se refirió a él como un mero medio de subsistencia financiera. A las personas que sospechaban que él mantenía una creencia privada en los mitos él respondía que era necesaria una separación objetiva del material para una escritura efectiva. Solía mencionar la más pesadilla de sus narraciones con una ligereza que rayaba en el desprecio como si no las considerara una sustancia literaria genuina. Como autor Lovecraft goza de una reputación establecida pero ¿qué hay de Lovecraft el filósofo? Quizás las pistas más significativas de la filosofía en los mitos de Schultz derivan de la fascinación del autor con la historia humana, particularmente la de las épocas clásicas. Es conocido que gran parte de su trabajo utilizó material tomado de leyendas egipcias y árabes. Hay evidencia de que él era muy consciente de los efectos de la civilización sobre la humanidad tanto educativos como represivos. Sus cuentos le recuerdan constantemente al lector que la humanidad está a un paso de las formas de bestialidad más depravadas y viciosas. Sintió el impulso del hombre hacia el conocimiento, incluso a riesgo de cordura. Parecía decir que la excelencia intelectual se logra en concierto con el terror cataclísmico no para evitarlo. Este tema de una interrelación constante entre las facetas constructivas y destructivas de la personalidad humana es la piedra angular de las doctrinas del satanismo. El teísmo sostiene que la alegría del individuo puede incrementarse mediante un rechazo de lo carnal y una obediencia a la moral. Lovecraft registró su aversión al dogma religioso convencional en The Silver Cay, la llave de plata, y consideró con un desprecio similar a aquellos que, rechazando la religión, sucumbieron a un sustituto controvertido, es decir, la noción popular de brujería. El concepto de adoración perse está sorprendentemente ausente del mito de Schultz, Nierlazotep, Shumnigurat, Jokzotot y Schultz son honrados a través de festivales extraños. Pero su relación con sus seguidores es invariablemente la de maestro a estudiantes. Compare la descripción de una ceremonia lovecraftiana con la de una misa cristiana o un rito vudú y está claro que el elemento de servilismo definitivamente falta en el primero. Lovecraft, como el satanás miltoniano, eligió reinar en el infierno en lugar de servir en el cielo. Sus criaturas nunca son estereotipos concluyentes del bien o del mal, vacilan constantemente entre beneficencia y crueldad, respetan el conocimiento, por el cual el protagonista de cada historia abandona toda moderación prudente. Los críticos que consideran a los antiguos como elementales aristotélicos o como una influencia colectiva de malignidad que el hombre debe destruir si quiere prevalecer, sugieren una disposición filistea. Lovecraft si toleraba tales análisis, difícilmente podría haber quedado impresionado por ellos. Suponiendo que Lovecraft fuera un defensor de la amoralidad satánica, ¿cuál podría haber sido el contenido de las observancias rituales en Innsmouth, Rierg o Lenk? En su trabajo solo llega hasta una línea espeluznante ocasional de algún rito sin nombre u orgía indescriptible. Celebrada por apariciones grotescas en medio de cavernas sulfurosas de hongos fluorescentes en descomposición, contra monolitos titánicos de aspecto inquietante. Quizás pensó que el eufemismo era más efectivo para liberar la imaginación de sus lectores, pero claramente habría sido influenciado por fuentes muy reales. Si sus fuentes de inspiración fueron reconocidas y admitidas conscientemente o si fueron una notable absorción psíquica, uno solo puede especular. No hay duda de que Lovecraft estaba al tanto de los ritos no sin nombre, ya que las alusiones en sus historias a menudo son idénticas a los procedimientos y la nomenclatura ceremoniales reales, especialmente a los practicados y avanzados a fines del siglo pasado. Los Innsmouth y los Arkams de Lovecraft tienen sus contrapartes en aldeas y áreas costeras abandonadas en todo el mundo, y uno solo tiene que usar sus sentidos para detectarlos. El sector Lands End de San Francisco, mendocino en la costa norte de California, de los Uptons a Montauk en Nueva York, entre Folkenstone y Dover en el canal de la Mancha, la costa de Cornualles al oeste de Edsmouth y numerosos puntos a lo largo de la costa de Bretaña en Francia. La lista es interminable. Donde los hombres se han parado al final de la tierra contemplando la transición del mar a la tierra con un miedo mezclado y anhelo en sus corazones existe el atractivo de Chult. Cualquier plataforma de perforación de petróleo en alta mar o torre de Texas es un altar potencial para el engendro del abismo acuático. Lovecraft parece haber correlacionado los monstruos de los lienzos de Sien Pigman, los grandes pintores simbolistas de la década de 1890 en un escenario del siglo XX. Sus fantasías pudieron haber sido una proyección consciente de la idea expresada tan elocuentemente por Charles Lamb en sus brujas y otros miedos nocturnos. Las gorgonas, las hidras y las quimeras pueden reproducirse en el cerebro de la superstición, pero estuvieron allí antes. Son transcripciones, tipos, los arquetipos están en nosotros y son eternos. Uno no puede evitar especular sobre una realidad sugerida por la fantasía de la posibilidad de que los viejos sean los espectros de una futura mentalidad humana. Es como resultado de tal especulación que se presentan la ceremonia de los nueve ángulos y el llamado a Chult. Uno enfatiza el potencial, el otro refleja la oscuridad de un pasado casi olvidado en cuanto a la fonética. No llevan ningún nombre lingüístico, la traducción es tan precisa como lo permiten los métodos contemporáneos. La ceremonia de los nueve ángulos Honremos a Azatot, sin cuya risa este mundo no existiría. Azatot, gran centro del cosmos, haz que tus flautas nos canten, arrullándonos contra los terrores de tu dominio. Tu alegría sostiene nuestros temores y en tu nombre nos regocijamos en el mundo de los horrores. Honor a Azatot, sin cuya risa este mundo no existiría. Honremos a Job Sotot, sin cuyo signo nosotros mismos no existiríamos. Job Sotot, dueño de las dimensiones, a través de tu voluntad estamos sobre el mundo de los horrores. Tú, el que careces de cara, guíanos a través de la noche de tu creación para que podamos contemplar el lazo de los ángulos y la promesa de tu voluntad. Honor a Job Sotot, sin cuyo signo nosotros mismos no existiríamos. Los demonios existen, los demonios existieron y los demonios volverán a existir. Ellos vienen y nosotros estamos aquí. Ellos duermen y nosotros los velamos. Ellos dormirán y nosotros moriremos, pero retornaremos a través de ellos. Nosotros somos sus sueños y ellos despertarán. Vivan los antiguos sueños. Yo invocaré ahora al que no duerme, al heraldo negro, a Nirlazotep, que asegura el lazo entre los vivos y los muertos. Viva Nirlazotep. Oh tú, el oscuro que cabalga en los vientos del abismo y en la noche gritas a las sombras que hay entre los vivos y los muertos. Envíanos al viejo dios del mundo de los horrores, cuya palabra nosotros honramos hasta el fin del sueño sin muerte. Vivan Nirlazotep. Te saludamos, negro príncipe de la gruta cuya marca nosotros llevamos, a ti y a tus padres. A cuyo amparo ríes y gritas con terror y alegría, con miedo y éxtasis, con melancolía y con cólera, según sea el capricho de tu voluntad. Vivan Nirlazotep, príncipe del abismo. En tu nombre déjanos contemplar a tu padre. Deja que el viejo dios que reina en el mundo de los horrores venga y hable con nosotros, pues de nuevo recuperaremos la fuerza por medio del lazo que vive en los ángulos del camino de la mano izquierda. Te saludamos, Shubnigurat, padre del mundo de los horrores. Salve, padre de los que no tienen cuernos. Salve, ariete del sol e inmortal. Salve, a ti que no duermes mientras nosotros honramos tu nombre y tu lazo. Viva Shubnigurat. Salve, padre. Shubnigurat. Yo soy el que soy. A través de los ángulos hablo con los que no tienen cuernos y reafirmo el lazo de los demonios a través de cuya voluntad este mundo ha venido a existir. Hablemos con el lazo de los nueve ángulos. Salve, padre y señor de los ángulos, dueño del mundo de los horrores. Hablamos con el lazo de los nueve ángulos. En honor de las flautas del oriente, el dueño de las dimensiones, el heraldo de la barrera y la cabra de los mil jóvenes. En el primer ángulo está el infinito, donde el riente llora y las flautas gimen hasta el fin de los tiempos. En el segundo ángulo está el dueño que ordena los planos y los ángulos y que concibió el mundo de los horrores con su terror y su gloria. En el tercer ángulo está el mensajero, que concibió tu poder para contemplar al dueño del mundo de los horrores, que te dio la sustancia de tu ser y el conocimiento de los nueve ángulos. En el cuarto ángulo está el ariete del sol, que unió tus dos partes, que sostiene sobre sí el mundo de los y proclama el tiempo que fue, el tiempo que es y el tiempo que será. Su nombre es el brillo de los nueve ángulos. En el quinto ángulo están los que no tienen cuernos, los que eligieron el templo de los cinco ángulos triedros en honor de los demonios de la creación y cuyo sello es a la vez 4, 5 y 9. En el sexto ángulo está el sueño de los demonios simétricos, los cuales vencen al 5 pero no prevalecen contra el cuarto y el 9. En el séptimo ángulo está la ruina de la simetría y el despertar de los demonios, pues el 4 y el 9 prevalecerán contra el 6. En el octavo ángulo están los dueños del reino, quienes erigieron el templo de los ocho ángulos triedros en honor de los demonios de la creación, cuyo sello es a la vez el 4, el 5 y el 9. En el noveno ángulo está la llama del principio y el fin de las dimensiones, la cual resplandece en el brillo y la oscuridad a la gloria del deseo. Yo afirmo el lazo de los demonios, por cuya voluntad este mundo empezó a existir. Honramos el lazo con el mundo de los horrores, vivan los que no tienen cuernos, viva Shub Nigurat, padre del mundo de los horrores. Hasta el principio y el fin de las dimensiones, los lebreles han quedado sueltos en el mundo y no pasaremos, pero llegará el día en que los lebreles se inclinarán ante nosotros y el hombre hablará con la lengua de los que no tienen cuernos. El camino es Yoxotot y la llave es Nierlazotep. Viva Yoxotot y Viva Nierlazotep. Viva Yoxotot. Viva Nierlazotep. Invocación a Chul. Esta ceremonia ha de ser realizada en un lugar aislado, cerca de una gran extensión de agua, un río importante, un lago o un océano. El lugar ideal para llevar a cabo el rito sería una caverna situada al borde del agua, pero también pueden servir un bosquecillo o una caleta. La ceremonia ha de desarrollarse por la noche, preferentemente cuando el cielo está muy encapotado y las aguas sean tempestuosas. No es preciso usar un atavío especial, como sallones por ejemplo, ni detalles de tipo decorativo. En este sentido, la única excepción es que todos los participantes han de lucir el medallón que lleva el sello de Satán. Sería peligroso desatender esta obligación. Se dispone una gran hoguera. El oficiante, que representa a Chul, permanece por encima y separado de los participantes. Sostiene una antorcha que previamente ha sido preparada para que desprenda un resplandor negruzco a su lado. Él no se halla presente al comienzo de la ceremonia. Todos los participantes encienden la hoguera y se mantienen en torno a ella en un círculo irregular. Durante toda la ceremonia, sus ojos permanecen fijos en el fuego. El principal de los participantes Hermanos y hermanas de la antigua sangre, nos hemos congregado aquí para pronunciar la invocación a Chul. Yo grito de nuevo la palabra del abismo, ese gran vacío de las aguas oscuras y de los vientos aullantes en el que vivimos en siglos pasados. Escuchad a los inmortales y decid conmigo la invocación a la serpiente eterna que duerme para que nosotros podamos vivir. Participantes He viajado a través del tercer ángulo, ahuyentando a los chacales del tiempo y cantando con los hombres que cabrioleaban en el mundo de los horrores. He caminado por la tierra y he enseñado a los hombres a reír y a jugar, a matar y a gritar. Y por ello no muero, pero por mí mismo morí y estuve durmiendo. Las flautas del riente chillan a través de los encantos del abismo y la oscuridad hierve mientras parecen otros cinco ángulos en el cesto. Yo he danzado y he matado y he reído con los hombres y en real he muerto para dormir y tener los sueños del dueño de los planos y de los ángulos. Óyeme, pues anuncio el final del dios de los muertos y del dios de los moribundos y hablo de las leyes de la vida para que pueda rechazar la maldición de la muerte sin dormir. Los viejos dioses existieron, los viejos dioses existen y los viejos dioses volverán a existir. Yo estoy muerto, pero duermo y por lo tanto no estoy muerto. Vengo de las profundidades del agua y también he venido a las profundidades del profundo. Durante siglos también tú has dormido en el reino del dios de los muertos y ahora has despertado a la vida. En el mar yo llamo a los profundos y en la tierra el profundo llama Chul. No olvides ni el abismo de origen ni a los viejos dioses que trajeron a la llama del abismo ni al ariete del sol ni a la serpiente eterna que te elevó a la tierra y te entregó a la llama del mensajero. Oficiantes, ve ahora al mar. El oficiante lanza a la hoguera la antorcha, a continuación se retira a la oscuridad. Ya no existen los ángulos del abismo submarino, pero hay otros ángulos y estos ángulos se someterán a los profundos. Participantes, por el sello de los nueve y por el brillante trapezoide que nada nos haga incurrir en tu cólera, pues conocemos a los viejos dioses. Viva Chul, viva Satán. El bautismo satánico. Los participantes incluyen el sacerdote o sacerdote en funciones, el iniciado, cualquier asistente que pueda ser requerido por el sacerdote y otros testigos seleccionados presentes por invitación del iniciado, pero cuya presencia no es un requisito previo para la realización de esta ceremonia. Los accesorios son todos los estándares del ritual satánico. Como se describe en la biblia satánica, más un receptáculo con tierra y uno con agua de mar y un bracero y carmón vegetal y el incienso. Los participantes se visten en las maneras acostumbradas, es decir, túnicas ceremoniales negras y excepto para los sacerdotes, capuchas de pico, caras completas y amuletos con el símbolo de Baphomet. La ceremonia comienza con el iniciado descalzo vestido de blanco sin ropa interior. Se necesitarán túnicas negras adicionales y el amuleto de Baphomet para el iniciado más tarde en la ceremonia y por lo tanto debe estar preparado y colocado cerca. Antes de ingresar formalmente a la cámara, los participantes se ponen las vestimentas apropiadas, arreglan los artefactos y los implementos de manera conveniente pero sin sacrificar la corrección mágica. El bracero, la silla o taburete del iniciado y los recipientes que contienen tierra y agua de mar se colocan cerca del altar. Encienda las velas del altar y la vela que utilizará el sacerdote durante la ceremonia, llama negra. Encienda el carbón y complete todas las demás preparaciones, entonces comience apropiadamente la música. Al entrar en la cámara, el sacerdote o el celebrante que actúa en esa capacidad, asume su posición ante el altar. El iniciado y los demás participantes se colocan a ambos lados con los asistentes del sacerdote posicionados según lo requieran sus respectivos roles. Las funciones preliminares del ritual son realizado en orden de costumbre. Luego el iniciado se adelanta y se arrodilla ante el sacerdote, quien recita la primera llave enoquiana de la biblia satánica y procede a dirigirse al iniciado. Sacerdote, a la luz majestuosa de la sabiduría sin mancha, despierte y entre en el bosque arcadio, donde todas sus falsedades persistentes serán como ladridos muertos, despojados de su tronco, donde sus hipocresías inútiles, conocidas y desconocidas, ya no lo envolverán en mente y cuerpo. Saca tu manto blanco de mentiras y enfrenta a tu príncipe, revelado cuando una vez comenzaste la vida. Sin desvestirse ni avergonzarte, puede que vuelvas a respirar ese primer aliento ahora, cuando los vientos nocturnos se refrescan desde los confines de Belial. El iniciado se levanta, se quita la ropa y se sienta en la silla provista, con los pies apoyados en un reposapiés. El celebrante pasa la llama de la vela cuatro veces debajo de las plantas de los pies del iniciado. Mientras lo hace, habla. Sacerdote, a través de esto, la llama negra de Satanás. Tú caminas en el infierno, tus sentidos se despiertan al gozo del renacimiento. Las puertas se abren de par en par y tu paso es anunciado por los gritos inmortales de sus bestias guardianes. Su marca ardiente estará siempre adornada con tu conciencia. Su significado ardiente te hará libre. El sacerdote hace un gesto con las manos en reconocimiento del aire de la iluminación mientras advierte incienso en el bracero. Él entonó, Sacerdote, traemos de tu jardín, oh poderoso Lucifer, las fragancias que abundan en él, vapores de milenios que has compartido con tu rebaño elegido. Se reavivan ahora para llenar esta cámara con tu presencia. Tocamos la campana con tu nombre y, por lo tanto, convocamos las voces de maravilla de todas las regiones de tu imperio. Respira de su aliento, oh hermano de la noche, y alimenta tu cerebro de advertencia. Desde la desesperación y la agonía de tu antigua dirección, tu nuevo camino se establece esta noche en todo el brillo de la llama de Lucifer. Sus céfiros ahora guían tus pasos hacia el último poder que trae el conocimiento. La sangre de los que fallan es eternamente brillante en las fauces de la muerte, y los sabuesos de la noche persiguen implacablemente a su desventurada cantera. Los que andan en medio de nosotros, que son engañosos en verdad, perecerán en la ceguera. Da la espalda a la vil y despréndelos. Sigue la llama negra hasta la belleza infinita de la mente y el cuerpo. El sacerdote saca algo de tierra al recipiente y, mientras presiona el suelo hacia adelante y hacia atrás contra las plantas y las palmas del iniciado, habla. Sacerdote, ahora como antes, cuando la madre de todos nosotros nos abrimos camino con el limo pagano puro de las edades, ella se ofrece de nuevo. A medida que tu verdadero papel de niño en la tierra emerge e impregna tu ser, regresa por esto y por todos los tiempos a tus pies, a su pecho. Deleítate con el resplandor resplandeciente del corazón de tu corazón y haz pacto de devoción con todos sus hijos cuyas patas han seguido y aprendido el camino de Belial. Busca y regocíjate porque el infinito habla sólo de los que se realizan, saben y escuchan y prestan atención a la ley. El sacerdote unge al iniciado con agua de mar y habla. Sacerdote, de los desechos áridos y de los huesos decolorantes y de la nada, entras en medio de nosotros. Con los labios resecos e hinchados, con oídos sedientos de palabras de verdad, tu búsqueda te ha llevado a las cuevas subterráneas cubiertas de niebla de leviatán. Es de esta salmuera que brota toda la vida. Dentro de ti fluyen remanentes mares salinos, manteniendo tu parentesco con los habitantes de las profundas criaturas sin nombre de Dagón que, soportadas en las mareas eternas, te sostendrán como han sostenido a sus hermanos moradores de la tierra en épocas pasadas. Toma consuelo en tu herencia salobre. Levántate ahora y envuélvete en el manto de la oscuridad, donde residen todos los secretos. El iniciado se pone de pie y se pone la túnica negra. El sacerdote luego coloca el amuleto alrededor del cuello del iniciado, mientras dice, sacerdote, pongo el amuleto de Baphomet sobre ti y con sello de tu compromiso eterno con Satanás, el señor de tu reino elegido y tu lealtad inquebrantable al maravilloso orden de su creación. Levanta tu mano derecha en el signo de los cuernos y recibe esto, tu juramento. Tú que has renunciado a la mentalidad divina, proclama la majestad de tu propio ser entre las maravillas del universo. Rechazas el olvido del yo y aceptas el placer y el dolor de la existencia única. Has regresado de la muerte a la vida y declaras tu amistad con Lucifer, el señor de la luz, que es el saltado como Satanás. Tú recibes el sigil de Baphomet y abrazas la llama negra de la iluminación preciada. Has asumido este compromiso infernal por tu propia voluntad, sin impedimento ni obstáculo. Este acto se realiza de coerción y por tu propio deseo y de acuerdo con tu voluntad. Los gestos del sacerdote inician y con la espada en mano describen con su punta un pentagrama invertido. Se traza en el aire directamente en frente del cofre del iniciado y el amuleto recién consagrado. El sacerdote y el iniciado frente al altar y presentan el signo de los cuernos. Sacerdote. Hail Satan. Iniciado. Hail Satan. Suena la campana del sacerdote. Luego apaga la llama negra y entona. Sacerdote. Está hecho. El bautismo satánico. Ceremonia de niños. Parasina y Orville. Los participantes son un sacerdote, un asistente, el niño que debe ser glorificado y los padres del niño. Otros congregantes pueden estar presentes por invitación de los padres del niño. Todos los participantes visten túnicas negras excepto el niño que viste un vestido rojo brillante con capucha abierta. El talismán de Satanás está suspendido por una cadena o cinta que se lleva alrededor del cuello en el exterior del vestido rojo. El niño está sentado o acostado si es un niño muy pequeño sobre la plataforma del altar ante el símbolo de Satanás representado en el muro oeste de la cámara. Además de los estándares de aduanas satánicos, ritual, ver la biblia satánica, tierra y agua de mar y un recipiente apropiado para cada uno serán necesarios. Cabe señalar que el incienso no se emplea en este rito. El uso del incienso está tan firmemente arraigado en el procedimiento religioso secular. Un aspecto de la vida que aún no conoce el niño, que establecer una identificación de este tipo con el rito satánico en la mente del niño no es mágico. Aunque los adultos parecen necesitarlo, los niños no lo necesitan. Si deben estar presentes aromas dentro de la cámara, deben ser los olores a los que el niño ha mostrado una respuesta favorable o exaltada, como el chocolate, la leche tibia u otra comida favorita, una mascota u animal, etc. La música de fondo debe seleccionarse cuidadosamente, ya que los niños pequeños son epicúreos en su elección de tonalidades. El autor ha descubierto que los temas del Salón del Rey de la Montaña de Edvard Grieg y el Entrance of the Little Pounds de Gabriel Pernet cuando se tocan a un ritmo lento y uniforme son ideales. En inglés arcaico, chi, chi, etc. ha sido eliminado este rito debido a la posibilidad de confusión para el niño, ya que es razonable suponer que no está acostumbrado a tal palabrería a la edad de haber tomado el rito. Si los padres del niño se hacen más felices por el uso arcaico, se pueden hacer sustituciones. El sacerdote se encuentra directamente frente al altar, su asistente a su izquierda y los padres del niño a su derecha. La ceremonia se inicia de la manera estándar. El sacerdote lee la primera llave noquiana de la Biblia satánica. Luego procede con la glorificación. Sacerdote. En el nombre de Satanás, Lucifer, Belial, Leviatán y todos los demonios nombrados y sin nombre, caminantes en la oscuridad de terciopelo, nos escuchan, oh cosas tenebrosas y sombrías, como espectros, retorcidas criaturas a medio ver. Vislumbraban más allá el velo brumoso del tiempo y la noche sin espacio. Acércate, asístenos en esta noche de soberanía incipiente. Dale la bienvenida a una nueva y digna hermana, hermano, nombre del niño, criatura de luz estática y mágica. Únase a nosotros en nuestra bienvenida. Decir con nosotros, bienvenido, hijo de la alegría, hija de la dulce pasión, producto de la noche oscura y llena de almizcle. Deleite el éxtasis. Bienvenido a ti, hechicera, bruja, la más natural y verdadera maga. Tus diminutas manos tienen la fuerza para derribar las bóvedas de cielos desmoronados y, desde sus fragmentos, erigir un monumento a tu dulce indulgencia. Su honestidad le da derecho a un dominio bien merecido sobre un mundo lleno de hombres asustados y encogidos. El acólito entrega una vela negra encendida al sacerdote, quien pasa la llama cuatro veces bajo los pies del niño diciendo, Sacerdote, en nombre de Satanás ponemos tus pies en el sendero de la mano izquierda. Pasas cuatro veces por encima de la llama para encender la lujuria y la pasión en tu corazón, para que el calor y el brillo de la llama, Shambaraj, puedan calentarte, para que tus sentimientos y emociones puedan brillar y apasionarse, para que trabajes tu magia como desees. Nombre, te llamamos ya que tu nombre brilla dentro de la llama. El sacerdote devuelve la vela al acólito, quien luego le entrega la campana al sacerdote. El sacerdote toca suavemente la campana sobre el niño entonando, Sacerdote, en el nombre Lucifer te llamamos iluminando el aire con sonidos de sabiduría titideante. A medida que sus ojos reciban iluminación, sus oídos percibirán la verdad y, por separado los patrones de vida, se encontrará su lugar. Llámanos a tu nombre en la noche o escucha el nombre mágico de dulce nombre. Devolviendo la campana al acólito, el sacerdote recibe la jarra de la tierra, quita una pequeña cantidad de tierra y la frota ligeramente contra las manos y los pies del niño, palmas y plantas diciendo, Sacerdote, en el nombre de Belial colocamos su marca sobre usted, para solemnizar y grabar en la memoria al oscuro y húmedo planeta, el pozo de donde vino, la corriente de la virilidad que fecunda la madre tierra. Así fue siempre y hasta el fin del tiempo, que sea nombre. Te llamamos para que tu poder pueda ser interminable, siempre fuerte como el hombre y la tierra, porque son uno contigo. Volviendo a la jarra de la tierra, el sacerdote toma el vaso de agua de mar y unge las manos y los pies del niño diciendo, Sacerdote, en nombre de Leviatán y con el gran mar salado vestimos tu ser con la esencia de la creación, que todos los habitantes del abismo ocuoso te sonrían, nombre, y sea remolinen sobre ti con amor, que los océanos emanen un himno a tu gloria, oh pequeño engendro de la herencia salina. El sacerdote devuelve la vasija al acólito y, tomando la espada, coloca su punta sobre la frente del niño diciendo, Sacerdote, por todas las imágenes dispuestas para la fantasía de la infancia, por todas las cosas que se arrastran y arrastran los pies por el hada de la noche, por todos los sedosos murmullos del viento y los granizdos de la oscuridad, ranas y sapos y ratas y cuervos y gatos y perros y murciélagos y ballenas y todos ustedes, parientes y parientes de pequeños como ella, él, que descansa delante de usted, la bendiga a él, la sostenga a él, porque ella, él, es de aquello que no necesita purificación, porque ella, él, como todos ustedes, es la perfección en lo que es, él y la mente que mora dentro de esta cabeza es movida por su dios, el señor de los estados unidos, la manifestación todapoderosa de satanás. El sacerdote levanta la espada de la frente del niño y como parte del mismo gesto levanta la punta hacia el sigil de Baphomet, arriba y detrás del niño. Todos los demás presentes se enfrentan al altar y levantan sus brazos derechos en el signo de los cuernos. Sacerdote, hail, nombre. Todos los otros, hail, nombre. Sacerdote, hail satanás. Todos los demás, hail satanás. La ceremonia se concluye de la manera habitual. El saber desconocido. Pese a otros intentos de identificar un número con satán, ha de saberse que 9 es su número. 9 es el número del ego, ya que siempre vuelve a sí mismo. No importa lo que se haga a través de las más complejas multiplicaciones de 9 por cualquier otro número. Al final, la ecuación del resultado siempre será 9. Las verdaderas edades de los tiempos son semejantes al 9, con todos sus ciclos obedientes a su ley. Todos los asuntos de naturaleza terrestre pueden ser evaluados por la resolución infalible del 9 y su progenia. La acción y reacción relativas a las necesidades tribales del hombre están contenidas en periodos de 9 años. El total de ambos, 18 años, se le llama un trabajo. Al principio y al final de cada trabajo se les llama años de trabajo. Y el punto intermedio entre ambos, es decir, el año noveno, marca un zenith en la intensidad del trabajo que se está llevando a cabo. Nueve trabajos de 18 años equivalen a una era, 162 años. Nueve eras equivalen a una edad, 1458 años, que ha sido erróneamente denominada milenio. Nueve edades equivalen a una época, 13,122 años. Cada edad, 1458 años, va alternando de fuego a hielo, cada cual se diferencia en los medios por los cuales el control presenta su dictado. Durante la edad de hielo, al hombre se le enseña a refrenar su orgullo y alejarse de sí mismo. Solo así será bueno. Durante una edad de fuego, al hombre se le enseña a complacerse y a abrir su interior y examinarse desde dentro. Solo así será bueno. Durante una edad de hielo, Dios está arriba. Durante una edad de fuego, Dios está abajo. A lo largo de cada edad, grandes hechos ocurren cada 18 años, ya que el control debe mantener un ciclo de acción y reacción en el interior de un ciclo mayor de fuego y hielo. Cada 18 años se lanzan mensajes portentosos y siniestros y se actúa a corte con estas durante los 18 años siguientes, al final de los cuales aparece una nueva declaración. La edad de hielo de la que surgimos recientemente comenzó en el año 508. Tal como el zenith de pasión para lo que ha inspirado cada trabajo ocurre a medio camino entre los años de trabajo. Asimismo, el punto de mayor intensidad de una edad ocurre en la mitad de su recorrido. Así, por el año 1237, el fervor del hombre había alcanzado su cúspide en cuanto a lo que representó la última edad de hielo. Tal edad acabó en 1966 y nació la nueva edad de fuego. El siglo 20 nos ha preparado para el futuro y la llegada de la edad de fuego fue bien anunciada en los últimos años de trabajo de la edad de hielo. Los pueblos de la tierra se han conmocionado por los vehículos de 1894, 1912, 1930 y 1948 y la comunicación ha sido bien forjada. La nueva edad satánica nació en 1966 y este es el por qué fue construida su iglesia. El niño está aprendiendo a caminar y cuando llegue el primer año de trabajo, es decir, 1984, habrá sentado sus pasos y finalizando el siguiente, 2002, habrá alcanzado la madurez y su reino estará colmado de sabiduría, razón y deleite. Regis satanás, ave satanás, hail satan. Un saludo. Un saludo. Gracias.